Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos esta noche en la Auditoria del Estado, la Casa de Soles de Mexicali. Bienvenidos a este segundo partido entre el equipo de Astros de Jalisco y el equipo de Soles de Mexicali que recibe por marcha consecutiva al equipo subcampeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en esta jornada número 16 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Arrancó ayer la segunda vuelta y estamos ya escuchando la presentación de la voz oficial histórica de Josh Trujillo. Y bueno, no me encuentro solo, siempre bien acompañado de mi querido compañero y hermano, Alfonso López Trasdiña. Bienvenido a una transmisión más del básquetbol de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Miguel Llevas, muchas gracias. Te agradezco mucho. Mr. Copa Balúe. Y bueno, muy contento. Lo cierto es que amigos, para la afición de Mexicali, gane o pierda, se siente ese ambiente. Esa intensidad que es la presentación encabezada por la voz oficial de Josh Trujillo y por supuesto el victorio de la presentación de cada uno de los jugadores. El día de hoy, el equipo de los Soles viene con otra mística y tendría que ser así. El día de ayer le dimos el beneficio, si no de la duda, el beneficio del inicio de la segunda mitad, de la segunda vuelta de la temporada regular. Se incorpora un jugador nuevo de la base extranjera, un entrenador por supuesto. Regresa después de una lesión que lo mantuvo inhabilitado en mucho tiempo Lucas Martínez. La salida de dos jugadores claves importantes como García y como Valdés. Entonces, ya dimos el beneficio, si tomamos en cuenta que le dio pelea, que un equipo realmente batallador, difícil, el segundo lugar de la tabla. Pero bueno, el día de hoy, seguramente anoche tuvo mucha tarea, muchas cosas encomendadas. Allí el entrenador Manolo Hussain y su equipo de trabajo para encarar lo que será este segundo juego. Así es, Alfonso, para Mexicali la fortuna de ayer. Dentro de las buenas noticias, si se puede decir buenas noticias, porque no ha sido para nada una campaña agradable para Mexicali. Cuatro ganados, once perdidos. Ayer la fortuna para Mexicali es que pierde, pero que también pierden los equipos que están similares en estadísticas. Perdió Plateros, perdió el equipo, en este caso, Mineros también. Perdió el equipo de Halcones Rojos, perdió el equipo de Donados. Todos los equipos que están buscando esos séptimos dos boletos, el séptimo y octavo lugar. Y pues hoy para Mexicali es importantísimo llevarse la victoria. Será fundamental para el equipo de Soles que tenga, pues sin duda, hoy un marcador favorable. Y Alfonso, pues hay novedades también en el roster, porque hoy el jugador Iván Aska está, se encuentra desactivado para este encuentro. Activan al señor Andrew Smith. Así que ya le mueve el equipo de Soles de Mexicali mientras vamos a ponernos de pie para llevar a cabo el protocolo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Que se pongan de pie, y que les gustan de una vez, porque a continuación, entonaremos nuestro glorioso Hito Nacional Mexicali. Gracias. 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 ¡Viva México! De esta manera amigos, se hace el saludo deportivo de ambas quintetas. Y por supuesto, cuerpo técnico tanto del equipo de los Astros de Jalisco como el equipo de los Soles de Mexical. No es decepción por supuesto, es un saludo deportivo y ya como ahora regla, antes del inicio de un partido de básquetbol, cuando ya los equipos proceden a lo que viene siendo la calis tecnia, la calis tecnia última valla para lo que será este segundo juego de esta serie. Ya miramos a los jugadores de Alfonso y bueno, poco a poco para Mexicali, lo comentábamos, hoy desactivan a Iván Aska y Andrew Smith estará desde inicio para este partido. Así que Mexicali pues siendo más agresivo en los postes bajos y sigue siendo un equipo que sigue presentando pues cambios en su roster, ha sido una constante. A decir verdad Alfonso, pues estos cambios se dan por necesidad para buscar un mejor accionar. No es lo recomendable vaya, pero cuando hay que moverle, pues hay que moverle. Obviamente los equipos de arriba, un equipo de Astros, un equipo de Libertadores, un equipo de Monterrey, pues son equipos que no le han movido a sus piezas, no hay necesidad de. Ante la necesidad, pues hay que buscar los cambios. Y la directiva de Mexicali ha estado muy al pendiente de buscar lo mejor para la afición, lo mejor para el equipo. Pero insisto, no es sencillo, cada vez esta competencia es más difícil, cada vez hay más inversión, cada vez los jugadores cobran más. Y esto pues es un mensaje para todos, yo lo comentaba, la Copa Valúe van los mejores ocho y para el próximo año va a estar más complicado ser dentro de los mejores ocho. Así que platicaremos un poquito más adelante porque ya se empiezan a conocer lo que serán las quintetas para este partido, Alfonso. Claro que sí, mi querido Ere Abad, mientras tanto digo ya las últimas indicaciones ya de manera directa de cuerpos técnicos y por supuesto entrenador, tanto Terti Valcomendios con el equipo de Astros de Jalisco y Manolo Hussein por el equipo de los Soles de Mexicali. Mientras tanto procederemos a lo que serán entonces las quintetas como van a estar para este partido. Todo lo cierto es que, y tal y como dices, hubo muchas interrogantes el día de ayer, ¿qué estaba pasando con Andrew Smith? Andrew Smith, ¿pero por qué? Andaba de civil, ya no está en el equipo. Cuando un jugador extranjero no está en el roster, en la quinteta, en la presentación de los 12 para algún juego indicado, está de civil, pero no quiere decir que ya está fuera del equipo. Obviamente desactivan a uno y activan a uno porque ante el roster y ante la liga, ante un juego, tienen que ser cuatro extranjeros. Con la llegada de Thompson, obviamente, alguien tenía que moverse. Seis extranjeros, seis extranjeros, caray, sí es cierto, tienes razón mi querido, ¿eh? Nos quedamos con cuatro, entonces, ¿qué? Nos quedamos con aquella idea, exactamente. Y ahora seis, que bueno, al menos por comentario de la liga, se da estos seis por el tema de la Copa del Mundo también, de que varios equipos estuvieron, vaya, con sus jugadores mexicanos representando, o también seleccionados de otros países, y esperemos que este número, yo en lo particular, ojalá que este número llegue a bajar, se me hace bastante, seis extranjeros. Tú recordarás, Alfonso, en los inicios que tú estuviste cubriendo los roles de Mexicali, si no me equivoco, fueron tres, tres extranjeros. Luego también hubo una regla en un momento de latinoamericano, recordarás, hubo un momento, y ahora cuatro, y para este año son seis. Así que ya están las quintetas, Alfonso, de los jugadores, vamos a darlas a conocer. Si te parece, abre el equipo de ASOS con Jeremy Anderson, aparece también el señor Eric Thomas, aparece el señor Karim Esco Rodríguez, aparece Jordan Lovridge, y el señor Brooke DeViccio. Por el equipo de Salud de Mexicali, abre con el señor Parker, George Parker va de inicio. También aparece el señor Dante Clark, Luke Martínez, al igual que el señor Javier Carter, y el señor Thomas Owens, los que abren por el equipo de Soles de Mexicali. Así que, señores, estamos listos para llevarle este partido a la emoción. Hoy el equipo de Soles me gusta en lo particular que salga con este uniforme, que es el uniforme que lo distingue en sus colores, que color naranja, que hoy más naranja que nunca el PSF, con esas nuevas gradas que ve en su pantalla, que han llegado para esta campaña. Y, señores, ¡que se mueva! ¡Que se mueva la Molten aquí en México! Y acá viene Lucas Martínez, el capitán abre para Dante Clark. Dante Clark abre para el señor Javier Carter, la marca de Brooke DeViccio. Acá viene el señor Carter, abre para Dante Clark, la marca de Jeremy Anderson. Dante Clark sigue Dante, el paso de retirada de Dante Clark. Vaya rebote de Carter, ahí arriba Carter con los puntos. Karim Esco le dejó la Molten a Javier Carter. Y de mano zurda, con esa clavada, los primeros puntos de Mexicali y de Carter en este partido. Acá viene Eric Tomex, el paso con Soles de Mexicali. En dos temporadas estuvo con Soles en pandemia y una ya en Tijuana. Arriba, falla, rebote de Lucas Martínez, y acá viene el capitán de Soles de Mexicali. Acá viene Luke Luke, con quien más Martínez abre para Robert Hollings. Thomas Hollings, acá abre para Dante Clark. Dante Clark arriba, Dante, Dante, abre para Parker. Parker de larga distancia, Parker falla. El rebote es para el señor Brooke DeViccio. Ayer Parker, cero de seis en triples. Jordan Lombrecht. El pase no era malo, pero al final se le va la Molten al señor Lombrecht. La hora sí que no era malo, pero ahora sí que muy comprometido en el sentido. Pero sí, llevaba muy buena dirección y estaba muy bien ubicado. Ahí Jordan Lombrecht, pero no cuajó. Luke Martínez con la marca del señor Karim Scott Rodríguez. Hay una falta en la primera de Karim Scott. Este duelo va a estar sabrosísimo. El de San Diego contra el jugador de North Dakota. Séptima temporada de Luke Martínez con Mexicali. Campeón a temporada 2018 y 2020, así como también MVP del 2020. En el 2018 fue Eugene Phelps. Acá viene Javier Carter. Abre para Josh. Josh Parker, Dante Clark. Acá viene Clark. ¿Con quién va Clark? Cinco segundos. Acá viene Parker. ¿Qué va a hacer Parker? Parker tiene que lanzarlo. Qué buen pase de Carter para el señor Robert Hollings. Arriba y adentro. Clark, uno, dos y tres. Allí está el bombazo para el norteamericano. Hollings Thompson, ex paso en la NBA. Desde la temporada 2003. Acá vamos con Dante Clark. Acá viene Clark. Arriba de Clark. Una grosería por parte de Dante Clark. No seas grosero, papá. Allí en los puntos por parte de Mexicali con una corrida de 7 a 0. Acá viene Brooks de Bishop. Abre para el señor Jordan Lovridge. Karim Nesgao Rodríguez. Sale Luke Martínez. Se cae Luke. Y se lastima Martínez. Increíble. Wow. Se lastimó Luke Martínez. Increíble. Se va lastimado Lucas Martínez. Esto es increíble. Esto es algo tristísimo. Se lastima Lucas Martínez. Se van los vestidores. Increíble. Acababa de regresar Luke Martínez al campeonato mexicano. A la liga. Después de más de un mes fuera. Ayer tuvo partido. Limitado en minutos. Y se va lastimado Lucas Martínez. Mientras aquí el tipo de Jeremy Anderson. Esto es una noticia. Una noticia muy triste para Soles de Mexicali. Lamentablemente Lucas Martínez se fue lesionado. Se fue a los vestidores. Tristísimo. No queremos que le suceda a ningún jugador profesional. Y hoy Lucas Martínez. Rápidamente cuando cae en esa jugada. Pide su cambio. Se agarra el jersey. Empieza a gritar. Sale por su propio fiel Lucas Martínez. Pero él mejor que nunca. Él mejor que nadie sabe. Sabe lo que pasó. Y se fue directo al vestidor. Mientras aquí el señor. Holly Stompson consigue unidades. Dos puntos para Holly Stompson. Veremos más adelante si hay una actualización del tema de Lucas Martínez. Que se fue a los vestidores. Qué lamentable Alfonso. El tema de Lucas Martínez. La verdad que. Es una temporada. Bien complicada para. Para Soles de Mexicali. Con lesiones. Lo de Eric García. Lo de Víctor Álvarez. Lo de Luke Martínez. Jugadores que lamentablemente. Son fundamentales para este equipo. Y más que son la base nacional. Y que hoy tu capitán. Lucas Martínez. Mientras aquí este disparo por parte de Eric Thomas. De tres unidades. Regresaba el día de ayer. Alfonso. Después de más de un mes fuera. Sabíamos que no iba a ser fácil. Regresar después de una lesión. Tan larga. Con tanta exigencia. Y más. Lo comprometido que está tu equipo. Para buscar un pase a la postemporada. Y en dos minutos. Sintió algo Luke. Y se fue directo al vestidor. Con una cara. De mucha tristeza. Mientras aquí. Febre de larga distancia. Pero vaya esto. Duele porque son jugadores profesionales. Porque son mexicanos. Porque son. Violación. Son gente. Hay una falta antes. Son gente. De casa. Digo. Gente de la liga. Referentes de sus equipos. Y más allá de los colores. Pues sin duda. Al final son seres humanos profesionales. Y no se quieren perder partidos. Desconsuelo. Tristeza. Angustia. Porque sabíamos. Efectivamente. Que Lucas Martínez. Es un jugador. Que no estaba al 100. E incluso hay varios. Estamos hablando de un Víctor Álvarez. Que también no está al 100. Había jugadores. Que tuvieron incluso. Que dejar ya el equipo. Los dio a conocer. Antes de esta serie. La directiva. Y bueno. Esa es la adversidad. Por la cual está navegando. Un equipo. Como Soles de Mexicano. Oye Alfonso Mendoza. Aquí es una falta de cárter. Sobre el señor Jordan Lovers. Serán tres tiros libres. Para Jordan Lovers. Luke Martínez. Es un jugador sano. Que no había caído. En lesiones Alfonso. Y las últimas temporadas. Han sido bien complicadas. Para Luke Martínez. Porque. Hablamos de Luke Martínez. La temporada pasada. No jugó. Ni un solo partido. Con Mexicali. Por un tema de lesión. Que lo dejó. Fuera todo el torneo. Ahora. Regresa para Mexicali. Obviamente. Como el referente. Y jugó. Únicamente. Cuatro partidos. Cuatro partidos. Seis partidos. Con Mexicali. Se lesiona. Allá en Zacatecas. Y. Después de esa lesión. En Zacatecas. Regresa. El día de ayer. Más de un mes. Fuera. Ayer. Con minutos. Completamente limitados. El entrenador. Buscaba que jugara cinco minutos. Y después. Otro cinco de descanso. Y ahora. Pues ya lo vio usted. Desde aquella lesión de Horacio Llamas. En aquellos primeros años. De el. Creo que fue el primer campeonato. Del equipo soli. De Mexicali. Pues vendría después. De bacles importantes. Interesantes. La que me viene a la memoria. Es. En el caso de Donovan Jackson. El caso también. De otro jugador. Como. Wender Holmes. Entre otros varios. Y las lesiones. Precisamente. Han estado. Al por mayor. Ya que estaba hablando de Horacio Llamas. Ayer se reportó ahí. En la transmisión. Le mandamos un saludo. Muy cordial. Horacio Llamas Gray. Adelante. Alfonso. Pues no sé si escucharon. Nuestros lamentos. Porque Lucas Martínez. Al parecer. Va a regresar. Un poco más adelante. Nos comenta gente. Del stand de Soles de Mexicali. Y. Yo solo espero que se encuentre bien. Más allá de lo que pasó. Porque yo me quedo con la imagen. De Luke Martínez. Cada. Cada deportista. Alfonso. Conoce su cuerpo. Conoce obviamente. Sus lesiones. De lo que adolecen. Y yo me quedo con esa imagen. De Lucas Martínez. Ojalá que esté bien. No sé si esté bien. Para este partido. No. Pero ojalá que el jugador mexicano. Se encuentre en condiciones. Porque nos han tocado. Lesiones importantes. Recordar. Las de. La de. Oglibe. Si. Estaba mencionando. La de. La de. Donovan Jackson. La de Wender Holmes. Oglibe. Una vez que vino. Combinado de Zacatecas. Que se quedó fuera todo el torneo. Aquí vino. Aquí seleccionó. En una jornada inaugural. La temporada pasada. Con Pedro Carrillo. Y eso es algo tristísimo. La verdad que. No son los colores. Es el jugador. Porque se preparan. Obviamente. Es su trabajo. Y nadie se quiere perder. Y que. Y ojalá que. Las cosas se den. Pero bueno. Vamos a. Y luego las lesiones. En entrenamientos. Hermano. Ay. Caray. Vamos a. Cambiar un poco el tema. Y darle las siguientes recomendaciones. Porque tenemos nuestros patrocinadores. Y para ello. Sana Restaurante. Te invitamos a disfrutar nuestros platillos mexicanos. Como nuestro tradicional caldo de res. Nuestras originales chimichangas de res. O nuestras combinaciones mexicanas. Menciona este comercial con la palabra. Todos somos soles de Mexicali. Y recibirás un agua de sabor gratis en el consumo de tus alimentos. Recuerda. Sana Restaurante. Más de 50 años. Sirviendo a Mexicali. Ubicados en Boulevard Benito Juárez. Número 1750. Y también para que le meta más emoción a este partido. Caliente.mx. Registren en Caliente.mx. Y reciben mil pesos de regalos. Para que empiece a apostar ahora. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Y bueno. Mientras tanto. Queremos aprovechar también amigos. Para decirle. Que. .CHG. Está presente en el básquetbol de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y por supuesto. En este partido. No es la excepción. Porque déjeme decirle. Que cuando el deporte es tu pasión. La emoción te envuelve en la duela. Y en la cesta. Por eso. Es que estamos trabajando. Precisamente. En que hagas de la salud. Tu deporte favorito. Con Cisnova. Cisnova. Tu seguro en la salud. Ya estamos de regreso señores. Y Molten. Por The Real Game. El balón oficial. De la Liga Cisnova. En el MVP. Yo les digo. Que se mueva. Que se mueva la Molten. Aquí en Mexicali. Vamos a ver ya el señor Javier Carter. Abre para el señor Josh Parker. Mexicali lo gana 14 a 10. En ese primer periodo. Acá viene Parker. Qué buena jugada para Parker. Acá viene Dante Clark. Arriba Clark. Una grosanía. Por parte de Dante Clark. El buen pase picado. Por parte de Parker. Y allá está el señor. A Dante Clark. Unidades para el equipo de Mexicali. En la reanudación. Después del tiempo televisivo. Acá se equivoca Jeremy Anderson. Y acá viene el señor Parker. Acá viene Josh. Sigue Josh. Sigue Josh. Abre para Febres. Febres arriba con puntos. Mucho espacio para Febres. Una defensa que deja de ver en esta posición. Y el equipo de Mexicali ya lo van arriba por 8. Acá viene Karim Mescott Rodríguez. Karim Mescott. Adiós. Karim Mescott. Que tapa por parte de Javier Carter. Y la pelota. La Volten. Le dice que sí. Y le pertenece al equipo de Soles de Mexicali. Y la Tambla. Y el rebote por parte de esa jugada defensiva. La ayuda defensiva de Javier Carter. El panameño. Sacando la mano azul de Alfonso. ¿Qué cree? Hemos rebasado el tiempo televisivo. Y Soles de Mexicali está arriba por 8 puntos. 18 a 10 en el primer periodo. El doble de unidades de lo que fue los 9 puntos que ayer tuvo Mexicali. La cabina de Dante Clark abre para Febres. Tiempo, espacio para Febres. Adentro. Triple de Jess Febres. Son 13 unidades para el norteamericano. El que viene de jugar allá en Puerto Rico. Con el equipo de Cariduro de Fajardo. Saludos para el Baloncesto Superior Nacional. Una de las mejores competencias de básquetbol que tenemos en nuestro continente. Acá viene Radic. Para Moisés Andriás y de Texronco. Para El Mundo. Con paso en Soles de Mexicali. La temporada pasada. Moisés. Tiempo, espacio para Moisés. Qué buena jugada de Moisés. Le respeta el triple a Radic. Porque pudo haber rematado. Pero le quitaba el triple. Tres unidades para Moisés. El número 7 que viene de jugar con la selección mexicana de baloncesto. Allá en Manila Filipinas. En la Copa del Mundo. Javier Carter para Febres. ¿Con quién va Febres? Abre para el señor Hollis Thompson. Dante Clark. Qué jugada. Oh, ja, ja. El señor Dante Clark jugando bonito. Vaya, se queda Sinano. Javier Carter. Y acá viene el equipo de Astros. Con Jed Lederberg. Abajo con Jordan Lovridge. Hollis Thompson. Tiempo, espacio para Moisés. Qué buen pase de Moisés. El foul. Y él cuenta. Al final fue Tití Cortés. Le entregó con una finta. Se quita el triple. Simple, pero alimenta a Jevonta Reddick. Y consigue el de Carolina del Norte absorber el contacto e ir por un tiro libre más caminando. Ya va a ingresar Andrew Smith. Y va a salir el señor Hollis Thompson a descansar. Bueno, en este sentido, pues ahora sí que darle profundidad a lo que viene siendo el cuadro alto por parte del equipo de los Soles de Mexicales. O de todo letra de Speed, que si bien es cierto, es un excelente bloqueador de disparos de larga distancia o distancia media, pues también se ha enrollado con los fouls. Esperemos que sea provechoso su presencia. Jevonta Reddick. Cuatro partidos en cinco partidos el día ayer en Liga Nacional de Aloncesto Profesional. También estuvo una lesión. Regresó hace unas cuantas jornadas para estar de nueva cuenta a las órdenes de Sergue Valdomillos. Acá viene el señor John Ponte. Acá viene Dante Clark. Es una falta. Le extrae la falta al Tití Cortés. Y van a ser dos tiros libres para Dante Clark, que hoy está bien activo con cuatro unidades, pero también la agresividad por parte de Dante Clark. Allí está el norteamericano. 21-15. 21-16 con el tiro libre que se estará en esa jugada de tres puntos. Jevonta Reddick. Saludamos a cada uno de ustedes que nos siguen a través de la señal de la Liga Nacional de Aloncesto Profesional. De los Facebook, tanto de Soles como de Astros. Y a través también de Canal 66 e Internet TV Deportes. 66.2 para el público que nos está también viendo por ahí. Y, por supuesto, a través de todas las plataformas. Fíjate que el día de ayer, la gran interrogante es la que tenemos la no presencia de Ivan Aska el día de hoy, que transula por todos puntos y el día de hoy no lo estamos viendo en acción. Precisamente está entrando en acción Andrés Witt, que no estuvo en el roster el día de ayer. Acá toma el tiro libre. Y ahora viene el señor Christian Titi Cortés. Ya va a venir también Reina con minutos. Moisés Andriazi. Moisés sigue, Moisés arriba. Moisés, qué buen pase para Jordan Lombrecht. Hay una falta abajo. Van a hacer dos tiros libres para Jordan Lombrecht. A buscar ganarse los próximos dos. Este jugador ya, podemos decir, histórico del equipo de Astros de Jalisco. Es su tercera temporada con el equipo de Astros. 25 años. Llegó muy joven a este baloncesto, pero que ya es bicampeón en Cibacopa con el equipo de Astros. Hay que ponerlo ahí en las vitrinas al número 21, a Jordan Lombrecht. Que para el equipo de Astros, bueno, hoy están enfocados en buscar el campeonato nacional. Ganar la LNVP es lo que ya les exige la afición de la arena Astros. Vean la consistencia en este caso con un jugador como Lombrecht. Que como dices, desde el inicio de esta organización, prácticamente en gran medida ha estado en este equipo. Y sigue manteniendo esa consistencia como máximo encestador en la liga. Parker, con tiempo a Parker, abre para Dante Clark. Acá viene Dante Clark, regresa para Parker. Se entrega la marca a Moisés Andriazi. Acá viene Parker. Parker abre para Febres. Tiempo, espacio para Febres. Falla, rebote por la jugada muy buena por parte de Parker. Que alimentó con todo el espacio a Febres. Reina abre para Titi Cortés. Logra Mexicali por 6, 23-17. Lerber para Javonta Redick. Javonta Redick cortísimo. Buena la marca de Febres. Y acá viene el equipo de Mexicali con Dante Clark. Sigue Dante, acá viene Dante, Dante Clark. Hay una falta, es una falta. La cuarta falta colectiva del equipo de Astros. Aún ya esa es la falta que tienen por dar. La próxima irá caminando el equipo de Mexicali para buscar generar más tiros libres. Pero la presencia de Ledbetter ha ayudado a gran medida precisamente en ese ataque. La cuestión bujía en el equipo también ha sido puntada. Acá viene el señor Andrew Smith para Parker. Parker para Andrew. Andrew Smith de frente al aro. Andrew Smith, el paso de retirada. Hay una falta, le regalan la falta. Javonta Redick porque no es la fortaleza del señor Andrew Smith el disparo ni de media ni de larga distancia. Y bueno, entrega una falta y van a ir por dos tiros libres el equipo de Mexicali con Andrew Smith. Y bueno, mientras tanto, aquí veremos precisamente Andrew Smith. Qué diferente este partido y qué son, lo que son las cosas. El equipo de los Astros de Jalisco el día de ayer, muchas críticas hubo por parte de muchos de los adicionados seguidores en torno a las constructivas, por supuesto, en torno a que no se estaba viendo el equipo como en otras confrontaciones. Y mira lo que son las cosas. Estamos ya por terminar el primer periodo. 17 unidades para el equipo de los Astros. Esto no es común para este equipo que vamos marchando en la segunda posición de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y solo ya le están cesando 24 unidades. Acá viene Jordan Loverich. Abre para Moisés Andirazia. Moisés abre para Jed Lerber. Ya también va a ingresar Víctor Álvarez. Abre para Brooke De Bishop. Moisés Andirazia con el tiempo y con el espacio. Moisés adentro. Perforando Moisés. Ya también ingresó Lucas Martínez. Acá viene Parker. Abre para Luke Martínez. Luke Martínez de regreso. Y esto es buenísimo para los fanáticos de Soles. Así como también para la gente de la Liga. Siempre ver a Luke Martínez en cualquier nivel es importante. Hay que ver lo mejor de la Liga. Parker arriba. Parker falla. Rebote de Reina. Allí está la inteligencia. El de Porto Peñasco que sigue la Molten. Y en un alley-oop. Rematando más bien. Mejor dicho. El alley-oop cuando es un pase directo. Aquí es un remate por parte de Reina. Titi Cortés. Brooke De Bishop. De espalda a salario. ¿Cómo hizo daño ayer Brooke De Bishop con las pantallas? Jordan Loverich con puntos. Consigue dos unidades Jordan Loverich. Ya se va a venir un cambio. Va a ingresar Víctor Álvarez. Va a salir el señor Carter. Que aún no ha podido perforar Carter. Cero de ocho en triples. Teniendo el partido ayer el de hoy. Parker no ha estado efectivo. El jugador de Nueva York. Que regresa para Mexicali en esta tercera temporada. 40 segundos. 26-22 lo gana Soles. Lucas Martínez abre para Andrew Smith. ¡Andrew Smith arriba con la aclamada! Bien grosera por parte de Andrew Smith. Una grosería por parte de Andrew. No seas grosero, papá. Sensacional. El equipo de los Soles de Mexicali. 23 puntos fue el más específico del día de ayer en el tercer periodo. Y ahora tiene 28 unidades. Extendiendo el brazo derecho. ¡Qué clavada por parte de Andrew Smith! Alimentando bien por Lucas Martínez. 10 segundos. Abre para Tití Cortés. Profundiza Cortés. Es una falta. No cuenta allá arriba. Van a hacer dos tiros libres para Cristian Tití Cortés. Este jugador de experiencia muy importante. Debutó en la temporada 2013-2014 con el equipo de Abejas. Cinco temporadas con fuerza regia de Monterrey. Un jugador histórico allá en la fortaleza. Ya ha sido campeón con Monterrey. Jugador de doble nacionalidad Alfonso. Mexicano y argentino. Él nació en Buenos Aires. Juega con pasaporte mexicano. 33 años de edad. 1'83". Y ha jugado con equipos muy importantes. Hablar de Cristian Cortés. Que en Chihuahua también jugó en la liga estatal. Aquí está el número 8 con unidades. Y bueno, lo recordamos con el equipo de fuerza regia de Monterrey. Con aquel equipo de Paco Olmos. Incluso atrás antes también. Ya ha estado con el equipo. Consigue anotar los dos libres Cristian Cortés. 6 segundos. Acá viene Víctor. Sigue Víctor. La velocidad de este hombre es bravísima. Acá viene Víctor. ¡Adiós Víctor! ¡Se lo pierde Andrew Smith! Tenía el remate Andrew Smith. También Víctor de manos zurda no puede terminar. Había hecho una gran jugada. Señoras, aquí termina estos primeros 10 minutos. Con la victoria parcialmente. 28-24 lo gana Mexicali. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el segundo periodo. Entra en Caliente.mx. Acuesta con los mejores momios. Gana y descunda tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Caliente.mx. 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 Caliente.mx.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo personal, y también muchos compartieron el comentario de que Mexicali está viviendo su mejor tercer periodo, o su mejor periodo de toda la temporada, ayer en ese tercer periodo espectacular, que al final fue un cuarto periodo que Mexicali no pudo, no le alcanzó para derrotar al equipo de Jalic. Fíjate, en ese tercer periodo el equipo de los Soles de Mexicali encestó 23 puntos, fue el más fructífero de los cuatro periodos del día de ayer, 23 puntos. El día de hoy, Soles se está despachando con 28 unidades, pero vaya, la reacción del equipo de Jalisco mantiene ahora en una reacción para terminar entonces con 24 unidades, es decir, son cuatro puntos de diferencia lo que tiene ahora arriba el equipo de los Soles sobre los astros de Jalisco. Seguramente este segundo periodo será de intensa emoción, mi querido. Sí, sin duda, mi querido Alfonso. Así que, señores, listos para el segundo periodo, y qué mejor que en la voz y en la crónica de quien han estado en los cuatro títulos de Soles de Mexicali, mi querido compañero y hermano, Alfonso López Trasviña. Gracias, gracias, mi querido Diabacotes. Y bueno, nos acuerdan bien una de las dos ediciones de la Liga de las Américas. Aparte, hay que agregarle más al currículum. La primera edición, ¿recuerdas? Bueno, yo lo vi como aficionado, ¿verdad? En el 2008, sí. Pero ahí nos acuerdan en radio. Que viene un equipo argentino y uno estadounidense, ¿no? Mar del Plata, un equipo de Miami. La Miami, sí. Sí, y bueno, pues, y un equipo de palmeídas de Brasil. Bueno, mientras tanto, Led Verder con la movilidad se va entonces con Cristian Cortés, el tití de Tensesta, de manera sensacional. Así que, amigos, ha sido el disparo tras de perímetro para lograr entonces el enceste de tres unidades para el equipo de los Astros de Jalisco. Ahora esto está con la mínima diferencia de un punto. Thompson con movilidad para irse entonces con Smith. Smith con José Febrez. ¡Glado! Porque ahí un forcejeo mismo que tumba prácticamente, ahora sí que desploma a Víctor Álvarez en la duela. Por lo cual, pues, ahora sí, la indicación directa dándolo precisamente el señor Silvante, número 28, sale hacia la banca. Bueno, el saque, mejor dicho, José Febrez. El Boricua para irse entonces a hacer el saque correspondiente, saque lateral. En este, que es el inicio del segundo periodo de este juego. Smith con el balón para irse entonces con Víctor Álvarez. Vaya presión que está ejerciendo el equipo de los Astros de Jalisco sobre los Astros de Mexicali. Mientras tanto, disparó a la larga distancia. ¡Sensacional Thompson! Extraordinario con tres unidades para el equipo de los Astros de Mexicali. Y bueno, Gallardía y empuje están demostrando en este segundo periodo. En su inicio, el equipo de Astros de Víctor Álvarez rebatando la pelota para irse con Christian Cortés. Pero bueno, finalmente amigos, hay momento de hermetismo precisamente en la rueda, indicando un foul. Se quiso salir rápido Andrew Smith. Al final la defensa que llega en doble marca rápidamente para cortarle la transición. Ya buscaban tres jugadores de soles el contraataque. Va a salir Febrez, va a ingresar Dante Clark por Mexicali. Dante Clark. Y bueno, es de los jugadores que no inició con el equipo. Y por supuesto, de igual manera, Hollis Thompson cuando el saque va a ser por la línea final. En posesión del equipo de los Astros de Jalisco. Machado con Ledbetter. Jeffrey Ledbetter, cuidado. Agarra mal ubicado al señor Andrew Smith. Lo agarran completamente de lado. Es una falta clarísima por parte de Andrew Smith. Se molesta. Andrew es la segunda para él. Pero estaba muy mal perfilado. Ya va a ingresar Javier Carter. Va a salir seguramente el norteamericano. Molesto. Pero bueno, seguramente ya usted tendrá su mejor opinión. De lo sucedido. Javier Carter en la vela. Jeffrey Ledbetter con la pelota. Botado entonces. Compró Kevin Chopp. Y lo hizo fácil. Simple y sencillamente. Abajo de la tabla. Abajo de la canasta. Prácticamente con un salto a dos manos. De abrazo en el encendido. Dos unidades. Va para el equipo de Jalisco. Jalisco que está ahora sigue tomando el comando del juego nuevamente. Rito Láveres con la movilidad. Botado entonces con Thompson. Thompson ante la presión del machado. Atrás de la raya. Muy descompuesto. Ahí prácticamente se le mete. Cae desplomado. Rápidamente la reacción por parte de los jugadores de la banca del equipo de los Soles de Mexicali. A reincorporar a Thompson cuando hay foul en la jugada. Vamos a ver si se van a hacer dos tiros libres. Si podemos ver la repetición para ver de dónde es la falta. Omar Bermúdez marca que son dos unidades. El disparo va a utilizar el Challenge. Vamos a ver si tenemos la repetición de esa jugada. En esta ocasión de la utilización del Challenge. Aquí procede en el sentido de que el juego está peleado. Y cuando tienes la plena seguridad de ganarlo. Pues obviamente te puede indicar precisamente para pedir el desafío del Instant Replay. Alfonso aquí dentro de las indicaciones. Nos platicaba Oscar de Rojas ahí en la participación que tuvimos en la Copa Balúe. Que ya el día de hoy se dan dos Challenge los que tienen los equipos. Dos Instant Replay. Existen que puedes tú en este caso solicitar. Lo utiliza de esta manera muy temprana el señor Manuel Hussein. Aquí miramos la repetición. Esta toma es complicada para poder determinar si hay o no. Si tenemos otra toma aquí. Vamos a ver si tenemos otra toma por favor. Era esa. Para ver si podemos. Esta va a ser buena. Aún nos queda un poco lejos. Había soltado antes. Si no hay una evidencia clara. El cobro se va a mantener. Que van a ser dos tiros libres. Tendría que presentarse una evidencia clara. De que es un disparo de tres unidades. Al parecer en la pierna derecha de Hollis Thompson. Aquí la alcanzamos a ver. No. Está pisando raya. Eso es lo que a título personal yo alcanzo a ver. Pero no hay una toma que pueda darle la claridad al silbante. No hay una toma clara. Y lo que estamos viendo aquí es que es un tiro descompuesto. Cae incluso desplomado. A ver en cámara lenta. Aquí la repetición en esta jugada. Cuando Thompson se eleva. El salto de Brook Devichok. Había soltado la pelota. Y bueno. Apresuradamente porque venía la presión hacia él. Soltó. Ahora de manera precipitada. Pudiéramos decirlo así. A ver si hay otra toma de otro ángulo. Porque esta toma. Pues bueno. Para los silbantes. Únicamente van a tomar la decisión. De dejar el cobro que se dio en duela. Aquí miramos. Otra vez la repetición. Pero estorba ahí. Jeff Lederberg. Ven ahí. Ahí ya no se alcanza a ver la pierna derecha. De señor. No se alcanza a ver los pies del señor Thompson. Ahí que está frisciada. Podemos ver cuando se está por elevar. El brazo está muy extendido por parte del atacante. Pues caray. Ahora sí que luce interesante. Vamos a ver si ya. Van a dictaminar entonces la sentencia final de esta jugada. Ahí está. Ah. Es de dos. Ah. Es de dos jugadas. Es de dos. Sí. Omar Bermúdez. Micrófono. Dos tiros. Finalmente amigos. Sí fue cierto. Y gracias a la gente de producción. Porque esa última toma Alfonso. En esa última toma. Ahí determina. Se determina precisamente. Que la jugada es bien obrada. Y también Alfonso. La verdad que. Más respeto para Omar Bermúdez. Retarle una jugada a Omar Bermúdez. Alfonso. Pues yo creo que mi querido Manolo Hussein. Pues no sabe que en México tenemos. Uno de los mejores silbantes del mundo. El mundo. Quien estuviera en la final de la Copa del Mundo. De hace unas semanas. Entre la selección de Alemania. Que se llevó el título. Y ahí estuvo Omar Bermúdez. Así que retarle una jugada a Omar Bermúdez. Vaya. Ahí yo nomás lo pongo en la duela. Qué buen trabajo del orgullo de Baja California. Como otro orgullo. José Reyes Ronfini. Por lo cual. Ahora sí. Que en cuanto a. El trabajo de señores silbantes. En el baloncesto profesional mexicano. Pues estamos precisamente. A la vanguardia. Víctor Álvarez. Con Clark. Clark. Con Everstep. Clark. Se va mejor a otra opción. Con Lucas Martínez. Thompson por el rincón de la derecha. Excelente enceste de tres unidades. Un enceste sensacional. Abruzó. Y tremerundo. De Hollis Thompson. Finalmente responde ahora. Jeffrey Ledbetter con tres puntos. Por la parte del centro. Para de esta manera. El toma y daca en los tiros de tres. Por parte del equipo de los astros de Jalisco. Sensacional. Duelo de pistoleros Alfonso. Ahora sí. Quedó unos bombazos a la distancia. Sensacional. Cuando tenemos ahora Clark. Para apoyarse entonces con Javier Carter. Carter. Allí en el pareo. Finalmente amigos. Se quita la marca. Cuando se le mete allí. En el foul que le comete. A Andreazzi. Para mandarlo entonces. A la línea de los tiros libres. Y bueno. Gracias también a la producción de IM Sport. En este caso. De Carlos Laguna. Que con esa jugada. Que precisamente. Fue la que definió. La decisión final. La sentencia final. De los señores silvantes. Para los dos tiros. En el caso de Hollis Thompson. Javier Carter. Lo hace bueno. El panameño. Vamos a ver. Cómo le va con el segundo disparo. Oye Alfonso. Segundo partido. Qué bueno. Que no pasó a mayores. Los de Lucas Martínez. Adelante Lucas. Adelante. Es algo muy agradable. Escuchar que Lucas Martínez. Está de regreso. Segundo partido para Hollis Thompson. Y llegó como anillo al dedo. Para Mexicali. Teniendo rápidamente una adaptación. Hay que decirlo. Un jugador que en su currículum. Tenga experiencia. Y no nada más. De ciertos partidos. De grandes partidos. En la NBA. Como Hollis Thompson. Pues llega para Mexicali. Con esa experiencia en la NBA. Y rápidamente se adapta. Totalmente. Totalmente. Porque estamos hablando de un hombre. Que ha adaptado al reglamento del básquetbol de la NBA. Su experiencia también. En el básquetbol europeo. Con la liga italiana. El nivel 2 de Italia. Pero parte de eso. Su trabajo también con el Olimpiakos de Grecia. Y de igual manera. Con el equipo de los galleros del este. Allá en la República Dominicana. Pues ahí. Ahora sí que lo hace con un experimentado. Sensacional. Para el básquetbol. Y llegar en forma. A este baloncesto. Y por supuesto. De los goles de Mexicali. De Gran Valle. El día de ayer. Aportó 25 unidades. Para ser uno de los dos. Que aportaron ese registro. En el primer juego. Contra el equipo de Hollis. Sensacional. Por Hollis Thompson. Carter. Mirado. Carter le mete. Y. Sensacional. Extraordinario. Ahora sí que en un flotadito. De pase para un Hollis. Un extraordinario. De fantasía. Mientras tanto. Lucas Martínez responde. En una pindelada. A Bruto. Y Trevebundo. Diez puntos de diferencia. Mantiene el equipo de los Hollis. Ahora vive en el marcador. 42 a 32. En este segundo periodo. El abatón. Allí está Lucas Martínez. Tenía que ser Lucas Martínez. Es Lucas. O es Lucas. El capitán. Jugando con esa energía. Mexicali con la diferencia más amplia. En toda la serie. Ante el equipo de Astros. Allí está Martínez. Con el robo. Y con la canasta. 42 a 32. Lo gana el equipo de Solis. Esta noche. Parcialmente el Mexicali. Bueno. Pues ahora la interrogante. La incredulidad. Existe. Prevalece. Pero nos encanta. ¿Por qué? Porque estamos viendo un gran básquetbol. Con un equipo realmente protagonista. El equipo de Jalisco. Que está marchando en la segunda posición del standing. Y un equipo que está. Hambriento. De victorias. Como lo vienen siendo los Solis de Mexicali. Tal parece que la llegada. El día de ayer. La llegada de Manolo Husseins. El día de ayer. Le estábamos dando el beneficio de la duda. El beneficio del inicio de la segunda mitad. Y parece que está cojando. Queremos pensarlo así. Pero lo cierto. Es que con los recursos que tiene. Un entrenador. Está haciendo. Ahora sí que. Él. Nos vamos a adelantar. Pero. Está haciendo cosas muy buenas. Y muy interesantes. De inicio. Como lo viene diciendo Manolo Husseins. Hay que evaluar lo que se ha jugado. Y lo que se ha jugado. Han sido hasta el momento. Ya casi seis periodos. Y de esos seis. El equipo de Solis. Se ha visto bien en tres. Y eso. Hay que darle crédito. Porque esta energía. Alfonso. El equipo de Mexicali. Ayer. 59 puntos. Y los demás partidos. Difícilmente proveerían. Más de 70 puntos. Siempre la ofensiva. Era complicada para Mexicali. Y hoy. Pues vemos un equipo. Con más confianza. Con más tranquilidad también. Pero insisto. Más serenos. Al momento de jugar. Ahora por otro lado. La derrota del equipo de Fuerza Regia. El día de ayer. Combinada con la victoria. De Jalisco. El día de ayer también. Mantiene a estos dos equipos. En la pelea. En el primer puesto. Es decir. Hay. Empate en el primer lugar. Entre Jalisco. Claro. Excelente la etapa. Por parte de Carter. Sobre el máximo ancestador. Jordan Lowbridge. Y entonces. Están. Han amanecido este día. En el día de hoy. Precisamente. Con el mismo número de ganados y perdidos. Compartiendo el primer lugar. El equipo de Jalisco. Y el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Titi Cortés. Se mete. En un pase sensacional. Que le hace. Jeffrey Ledbetter. Para de esta manera. Aportar dos unidades más. Para el equipo de Fuerza. De los Astros de Jalisco. Fíjate nomás. Lo que son las cosas. Manteniendo la pelea. Entre ambos. Escuadras. Le da oportunidad. A equipos que están marchando. Abajo. Entre la media tabla. Y el liderato. Mantener esa pelea. Excelente. El cese de media distancia. Dos unidades más. Por parte de Víctor Álvarez. Y está ejerciendo presión. Ahí. En el mareo. Con el jugador más. Titi Cortés. Excelente. El pase votado. Recibe nuevamente. Titi Cortés. Cuidado. En la penetración. Para irse en un votado. Hacia Lóverich. Lóverich. Dejadita. Pinza nada. De mano derecha. Ahí ahora sí que practicando prácticamente. El ritmo mismo que llevaba el Titi Cortés. Cuando ahora es. ¿Dónde? Con movilidad. Clark. Y Clark lo hace. De manera trompicada. Se mete en el hueco. Pero finalmente el instinto ganasero lo hace. Reacciona bien. Se estará. Ahora. Él responde. Qué manera de hacerlo con Titi Cortés. Para combinarse entonces con Lóverich. Dos unidades para el equipo. De los Astros de Jalisco. Qué partido amigos. Qué encuentro estamos viendo. Y por supuesto la reacción. Le marcaron un técnico a Eric Thomas. Ahí vemos la pantalla. Sergio Valdomillos. Fue y le gritó de todo al jugador argentino. Al argentino norteamericano. Si podemos ver la repetición. Porque el congro. La falta técnica fue para el señor Eric Thomas. Con paso. Con Solos de Mexicali. Hace unas cuantas temporadas. Y bueno. Va a ser la molten. Para el equipo de Solos. Con ese tiro libre. Y aparte la posesión. Incluso la reacción por parte de Sergio Valdomillos. Para bueno. Que ya. Adelante señor. Pero bueno. Cierta incredulidad. Se dejó ver. Precisamente. En el rostro de Sergio Valdomillos. Sabe perfectamente. Que es la estrategia. Que está utilizando. Para este segundo juego. Son 47 unidades. Con el equipo de los Solos de Mexicali. 38 puntos. Los Astros de Jalisco. Cuando va a ser el saque. Entonces. Para la línea final. Cuando estamos con tres faltas. El equipo. De Jalisco. Dos faltas. El equipo de los Solos de Mexicali. Estamos prácticamente. A la mitad. De este periodo número dos. Parker. Para irse con don Teclar. Mirado. Cuarta falta colectiva. Del equipo de Astros. Después de esto. Cualquier otra falta. Que entregue el equipo visitante. Va a mandar caminando. Al equipo local. Mientras tanto. Karim Escob. Está. Cometiendo. Falta en esta. En esta jugada. Mientras tanto. Pues se va entonces. Con Parker. Parker con la pelota. Azna y Cortina. Pero hay reto. Se va entonces. Con José Febres. Por la banda. Botamos entonces. Con Carter. Carter con movilidad. Carter. Vaya. Cuando hay nuevamente. Un foul. Y la falta. Es precisamente. De Jeremy Anderson. Y lo manda. Precisamente. A Carter. Es la segunda falta. De Jeremy Anderson. Y Carter. Ya se encuentra. En la línea. De los tiros libres. A buscar dos más. Javier Carter. Que tiene cuatro puntos. Y tiene tres rebotes. Ayer con doble doble. Más de diez puntos. Fueron diez puntos. Y diez rebotes. Lo que consiguió. Un partido. Muy destacado. Javier Carter. Que aquí falla. Su primer intento. En los tiros libres. El segundo disparo. Entonces para Carter. Obviamente se siente el silencio. Por parte de la afición. Aquí. En el PCF. Para lo que es el segundo disparo. A tope de faltas. El equipo de Jalisco. Cosa que puede capitalizar. Soles de Vigigali. Pero bueno. La estrategia de Sergio Barlos Villos. También habla por sí sola. Cuando. Aquí. Precisamente. La movilidad. Por parte. De Jeffrey Anderson. No. Es. 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 Para un left player. Left player. Le fejan atrás la marca de. Monte Clark. Sin embargo. Pues allí. Hay foul en la escuela. En momento de perfilarse. De manera incómoda. Pero bueno. El instinto mismo. De ofensiva. Lo hace precisamente en la llegada. La falta es abajo. Mientras vamos a ir a un tiempo. Televisivo. Alfonso. Yo aprovecho ustedes para dar. Los siguientes patrocinadores. Porque. Si está en Mexicali. O bien a Mexicali. Disfrute de la comida que tenemos. Para todos ustedes. Y disfrute de los mejores. Hot Dog. Con Raimundo Sillas. en hot dogs, rice que tiene para ustedes lo mejor en hot dogs, hamburguesas papas, bowls, con los ingredientes de la mejor calidad preparados al momento y con esa atención que usted merece, así que venga con nosotros y también pruebe la rica hamburguesa de carne arrachera acompañada de papas fritas y toma nuestra barra que tenemos a su disposición, así como también los deliciosos nachos estamos ubicados en Río Sabancita y Calle 13, número 3398 en el fraccionamiento Villaverde contamos con área de juegos para sus pequeños, así que venga con nosotros y pida también su hot dogs, cuarto de libra de carne de res, para que conozca los mejores hot dogs de Mexicali se encuentran con Rice Raimundo Ciñas, lo espera deja que la pasión por el deporte se convierta en energía a llevar un estilo haz vida, más saludable haz de la salud tu deporte favorito con Sistova, Sistova tu seguro en la salud también le damos la siguiente recomendación porque Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNVP te trae el marcador en vivo solo es 48 38 el equipo de Astros de Jalisco bueno, mientras tanto también le queremos recomendar amigos Tuxidos de Carlo la elegancia está en Tuxidos de Carlo trajes, togas para graduación tuxidos, moños y corbatas todo de etiqueta en trajes formal y casual para blusir elegante en graduaciones, bodas, 15 años y eventos especiales Tuxidos de Carlo donde el buen precio y la atención son nuestro cliente favorito también tenemos las siguientes ambos con las puntos y estadísticas hasta el momento Dante Clark con Mexicali tiene, bueno el líder en puntos por Mexicali es el señor Hollis Thompson Kate Hollis Thompson que tiene 13 puntos y tiene un rebote y una asistencia por el equipo de Astros de Jalisco el líder en puntos hasta el momento es el señor Jordan Lovers con 9 unidades el equipo de Jalisco cuidado ahí la movilidad en un salto buscando a la distancia de atrás del perímetro Gislett-Better y bueno se va entonces con Clark Carter Carter hay cortina cuidado se mete Ferbless muy bien y va entonces entonces con Dante Clark Clark se va con Josh Parker Parker por el otro extremo con Javier Carter Carter a la distancia larga tenían que hacerlo porque se estaba extinguiendo el reloj sin embargo pues ahora tenemos el equipo de Jalisco Anderson con la pelota no cuidado porque se le mete en el camino ahí se encontraba Dante Clark pero la pelota está rebasando la raña y qué oportunidad tenía aquí el equipo de Jalisco para buscar sorprender a la defensa que ahora sí que no estaba bien posicionada pero se encontraron prácticamente en el camino Clark y trastrabilló un poquito la ofensa por parte del equipo de Jalisco el saque va a ser por la línea lateral con Jeremy Anderson cuando amigos le restan 4 con 18 este segundo periodo que se ha prolongado Andreazzi Anderson Anderson ante la marca arrastrando la marca de flotadito sin embargo puesto la pelota está pegando en la base vaya esfuerzo que hizo Smith que salto que salto había pegado Andrew Smith se pegaba la cara salto bárbaro pero no puede conseguir la Molten vuelve a perder esas manos de Andrew Smith han estado vaya inquietas en estos últimos momentos del partido saque por la final es con Jeremy Anderson votando entonces con la primera intención está soltando en un lenceste de dos unidades así que la distancia media un doble largo por parte de Karim Scott que sale de cortinas y acordando distancias a ocho unidades Karim Scott ahora sí que en cuanto recibe la pelota se está perfilando en un jumper sorpresivo en un jumper salta suelta de primera intención para de esta manera aportar las dos unidades el equipo de los soles al ofensivo tenemos entonces a Josh Parker a mandar la jugada a ubicar entonces al equipo conforme el pizarro se lo indicó previamente conforme la indicación de Maduro Fusein Clark con movilidad Clark media luna salta suelta adentro sensacional donde Clark aportando dos puntos amigos desde la media luna para de esta manera tener al abordaje el equipo de los soles Jordan Aubrey se va entonces con Andeasi a Deasi votado con Karim Scott movilidad de Karim media vuelta cuidado porque hay doble marcación se va a apoyar hay una violación del señor al final Karim Scott Rodríguez mueve el pie pivote y es una muy buena defensiva del señor Parker que se había quedado en ese cambio de marca así que un respiro hondo y profundo porque creía que ya se lo habían marcado Parker cuidado tapa por parte de Riddick lo hace se asesora en un exhalario bloqueo Andeasi entonces con Karim violación en la jugada que tapas le dieron al señor quita la morten de aquí le dijo Javonta Riddick aquí no papa bueno mientras tanto amigos tenemos el saque por la línea lateral por parte del equipo de los soles con José Febrez oye Alfonso que buena entrada otra vez aquí en el auditorio del estado buena si fíjate noche de jueves y es aceptable el día de ayer noche de miércoles que no es habitual en este escenario así es hubo buena entrada y el día de hoy pues obviamente no es un entradón le vamos a decir pero hay hay buena entrada y buen ambiente eso nos da un enorme gusto Lucas Martínez con Carter Javier Carter con Parker Parker cuidado Parker se le aprovecha muy bien la cortina sin embargo ahí se lleve una defensa para ir sentivamente con Carter se está extinguiendo el reloj de disparo con quien se va a encontrar finalmente Parker Parker recibe la pelota distancia media suelta dentro dos puntos distancia media para de esta manera aportar a la ofensiva del equipo de los soles que ya tienen 52 puntos en el juego 40 unidades la visita del equipo de Jalisco Andreazzi una falta abajo sobre Karim Esfer Rodríguez la falta que tenía por dar Mexicali después de esto ya ambos equipos llegan a su máximo en cuanto a faltas permitidas y van a ir caminando a la línea de castigos Mexicali lo gana por 12 de diferencia una defensa de Mexicali muy concentrada con mucha presión y dejando pocos espacios para el equipo rival sabe perfectamente que la defensa allá Andreazzi está soltando distancia larga la pelota pues en un disparo que está pegando en la base de la canasta Clark con la pelota va a ser excelente dribleo para penetrar entonces pero bueno aquí falta dura en una duda después de la entrada precisamente cuando está prácticamente desplomado entonces Dante Clark ya lo está indicando Marber Mudes el silvante tijuanense el internacional Omar Bermudes otro de los jugadores que llegó también con la adaptación muy pronta mientras aquí vamos a un tiempo fuera por parte del equipo de Astros de Jalisco lo de Dante Clark llegó y generando ruido son 13 puntos dos asistencias para Dante Clark y después de este tiempo irá caminando a los tiros libres para buscar su punto 14-15 de conseguirlo así que Alfonso bueno un poco de lo que ha sido este partido una cara muy distinta del equipo de Astros de Jalisco pero que también habrá que darle crédito mucho crédito a lo que hoy el equipo de Sol de Mexicali ha implementado en la duela al dejar con poca productividad al equipo visitante y bueno eso ha sido factor de la defensiva que ha ejercido la verdad es que no habíamos visto tan defensiva un equipo como el equipo Soles porque déjeme decirle a usted que durante la campaña regular en cuanto a defensiva se refiere Mexicali estaba ocupando el quinto puesto con un 81.2 en testes recibidos en caso contrario Jalisco estaba marchando ya en la novena posición en cuanto a defensiva se refiere y bueno mientras tanto amigos pues ahora sí que reacciones del público gracias a la gente que está viendo esta transmisión por supuesto a través de las plataformas y redes sociales la página de la Liga Nacional de Mano Centro Profesional la página oficial de Facebook de Astros de Jalisco y por supuesto también Benito Bodoque saludos cordiales claro que sí Caled Morales y bueno Alex Miri Fernando García saludos gracias por reportarse con nosotros bueno Caled Morales en fin saludos cordiales claro que sí 52 puntos el equipo de los Soles de Mexicali 40 unidades el equipo de Jalisco cuando ya tendríamos a Dante Clark en la línea de los tiros libres y están restando 2 con 25 el cronómetro para que finalice este segundo periodo el juego está fallando el primer disparo Dante Clark 1.93 de estatura por parte de Dante Clark 29 años de Charlotte del norte de Carolina viene de jugar de Turquía promediando 19 puntos por encuentro casi 6 rebotes y 4.2 asistencias números importantes para una liga europea complicada con ese cartel viene a Mexicali y a esa liga mexicana Dante Clark Caribe Scott con la pelota para irse entonces con Jordan La marca es por parte de Smith mirado porque está acumulando faltas y bueno mientras tanto pues en el rebote muy bien por parte de Smith para nuevamente poner al equipo de los hombres al abordaje con Dante Clark ahí por fin a la provecho muy bien se la hace ahí Lucas Martínez pero bueno hay una falta allí y como tenemos acumulados lo mandan los tiros libres y en el contronazo que tuvo con Jeremy Anderson precisamente con Lucas Martínez bien marcado por parte de Omar Bermúdez el internacional Bermúdez aquí está dando unas indicaciones directas Manolo Hussain a Smith cuando tenemos a Lucas en la línea de los tiros libres falla Martínez el tiro libre Lucas Martínez con dos puntos ayer se fue con tres unidades recordarás con ese triple complicadísimo que lanza Lucas Martínez pero Lucas Martínez hoy repartiendo más juego y siendo más inteligente al momento de decidir sabe que hasta el momento no es vaya el tiempo de generar esas condiciones en puntos y si de repartir juego también de Martínez de los hombres de espaldas salto a suelta a la distancia media sin embargo pues lucha la pelota allí el equipo de los hombres en el rebote aprovecha entonces con Dante Clark la movilidad cuidado con Caribe Scott le está ahora sí que rastrando la marca y vamos a ver quién se encuentra desmarcado por donde usted excelente el pase penetrado jugado de Pizarro que funciona a la perfección en la penetración de Lucas Martínez el pase extraordinario por parte de Don De Clark dos puntos para el equipo de los soles Caribe Scott con la pelota con Riddick la marca es por Rard de Carme con gancho la pelota de Muchaquilas no entre la pelota de la canasta nuevamente el equipo de los soles con Parker Parker por pase ciego para donde Clark pintea Clark en el aire está fallando cuando se le mete ahí Riddick en el camino y finalmente amigos es un foul serán dos tiros libres para el equipo de los soles de Mexicali pudiendo llegar a una ventaja considerable Alfonso te voy a decir un comentario que nos va a dejar a todos sorprendidos fíjate bien mi querido Alfonso López y también mi querido compañeros fanáticos que nos siguen a través de esta liga nacional de baloncesto profesional mientras vamos a ir con los tiros libres y les voy a aprovechar para comentar Alfonso adelante Alfonso ahorita voy a bueno mientras tanto aquí tenemos a Don Declark en los tiros libres 14 unidades ya con esto 15 puntos vamos a ver cómo le va por el siguiente disparo porque a 13 unidades lleva Kate Thompson como los máximos de ese estado ayer el partido terminó de la siguiente forma 68 para Astros 59 para Mexicali ¿cuántos puntos van ahorita? 57 en 20 minutos ayer en 40 minutos de juego Mexicali anotó 59 está prácticamente llegando a lo que ayer encestó en todo el encuentro ahora la interrogante es señor Hussein ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿qué fue lo que hizo? porque estamos viendo un equipo tan defensivo y que a la vez se está registrando un mayor número de puntaje Soles de Mexicali es el recién llegado precisamente el entrenador español él ni más ni menos que Manuel de los Reyes Hussein Viera 60 años de edad distancia larga le muchaquea y casi pegado a la media cancha por parte de Lucas Martínez reacciona el equipo de Jalisco con Andriazi Jeremy Anderson ahora sí que experimentar la marca por la defensa porque está gestionando el equipo de los Soles cuando ya le está restando escasos minutos ocho minutos cuando lo manda entonces a la línea de los tiros libres en esta acción una falta que entregan van a ser dos tiros libres para el señor Moisés Andriazi que hoy se se ha pues adjudicado más minutos el de Texcoco también hay que decirlo el equipo de de Aza es un equipo que tiene una rotación profunda y que puede darle minutos a sus jugadores estamos viendo una persona una personalidad no tan explosiva de dirigir de Manolo Hussein se dirige hacia la mesa de control de manera respetable cuando pide tiempo lo hace con una tranquilidad con una parsimonia y déjenme decirle a ustedes amigos que también hay entrenadores exitosos de un perfil no tan exacerbado que es muy raro de verdad bueno es que estuvimos acostumbrados a Iván Deniz a Pablo García Pedro Carrillo también de repente bueno lo miraba a uno molesto pero me ha sorprendido la manera que dirige muy parecido a Alejandro Martínez pero yo me acuerdo a un mar más tranquilo muy tranquilo muy tranquilo como se dirige con los jugadores con la gente del staff siempre con mucha serenidad con mucha paciencia un semblante relajado seguramente nos va a tocar en algún momento verlo enojado no sé pero creo que también esa tranquilidad pues proyecta a sus jugadores la seguridad y la inteligencia así que pues es parte de los entrenadores cada quien tiene su estilo y hoy en el día en el mundo pues bueno al final no es que un estilo sea el exitoso no hay un estilo exitoso Iván Deniz con un estilo diferente le dio tres títulos a Mexicali Silvio Santander también Nicolás Casalanguida Paco Olmos Pablo García ahora con Monterrey entonces no hay un estilo definido que te dé la victoria y no hay un estilo voy a meterme en otros deportes porque hay ejemplos muy claros usted recuerda a Joe Torre el Yankee se dio un cayéndose y el señor quita al siete veces a Young como Roger Clemens para mandar a Mariano Rivera en el fútbol tenemos casos por ejemplo Tomás Boy el Pío Ferreira de personalidades muy explosivas pero también entrenadores muy calmados como el Pío como Jaime Lozano como Bucetich Lozano exactamente Víctor Álvarez con la pelota pero se extinguele el tiempo ahí prácticamente no señor allá Martínez treme el chicharrazo amigos prácticamente quedaban tres segundos ya en el reloj de el para final del segundo periodo así que amigos 57 unidades Soles 42 usted no lo cree sí está ganando Soles 57-42 vamos ahí regresamos entre en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo apuesta con los mejores momios gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos descárgala regístrate y obtén mil pesos de regalo caliente.mx más acción más diversión ¡Gracias! 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 El mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta es un mariachi que se está abriendo camino por atreverse a hacer las cosas de forma distinta un mariachi con liderazgo disciplina y valores con la firme encomienda de colocarse dentro de los mejores exponentes del género en el mundo y disfrute usted de las solecitas dancers ahí está el espectáculo de medio tiempo el grupo de animación de las solecitas y ahí están las futuras solecitas como de que no esta hermosa imagen que nos regala la producción muchas gracias porque ellas también juegan y son parte fundamental de este espectáculo cada uno disfrutando lo que abona un partido de la Liga Nacional de Banos Estos Profesional porque no nada más es el juego sino también el medio tiempo el grupo de animación también así como las botargas que son fundamentales y esto es lo que hace redondo un espectáculo de esta magnitud muy bien mientras tanto pues seguiremos pues ahora sí que paladeando el día de ayer estábamos calificando como el mejor periodo el tercero en el juego del día de ayer pero caray el día de hoy ha sido rebasado eso porque son 47 unidades y me gustó esa observación que hiciste Eddie en el sentido de que con 32 puntos en el tercer periodo ahora prácticamente en los dos primeros periodos del juego Soles de Mexicali lleva ya 57 unidades imagínese usted es algo realmente que ha sido rebasado y es precisamente desde la llegada de un entrenador como Manolo Cusey sin duda saludamos a Jorge Estrada que está yendo el partido y hoy el equipo de Soles de Mexicali con una cara diferente con esa actitud mientras estamos también sintonizando otros partidos llevando lo que es el seguimiento porque hoy están jugando todos los equipos algunos partidos ya terminaron ahorita vamos a irnos con los resultados que ha dejado esta competencia hasta el momento en la jornada número 16 y aquí vemos un poco de lo que se va a homenajear también en esta duela a jugadores del CETIS Universidad Campus Mexicali donde aquí están estos grandes jugadores futuros seguramente jugadores profesionales que buscarán en su momento llegar a la liga nacional de baloncesto profesional esta es la presentación del equipo que mañana va a ver acción el equipo de básquetbol del CETIS Universidad en la liga Abre en la liga estudiantil universitaria de instituciones de nivel superior por supuesto y el entrenador Campos Arenas un hombre con estrategia por supuesto como Campos Arenas con Soles de Mexicali obviamente va a dirigir unas palabras a los jugadores vamos a escuchar ¿qué le dices? ¿qué le dices a la elección? ¿qué vamos a esperar? nos esperamos en el CETIS Universidad para la liga temporada en la liga de México Abre división 1 nos presentamos a todos las elecciones esperamos a todos a quien es hoy las cinco de la tarde fuerte aplauso palabras de Carlos Arenas y su equipo los zorros del CETIS Universidad que el día de mañana entran en acción en la liga AVE de basquetbol vamos a una pausa y regresamos juntos hacemos X entra en Caliente.mx acuesta con los mejores momios gana y descunda tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión ¡Gracias! 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 CHG Films ofrece servicios de marketing digital y marketing global y está preparada para proveer servicio en calidad triple A tanto a las empresas del corporativo como a empresas externas cumpliendo las más altas exigencias en cuanto a marketing y producción de video se refiere ¡Gracias! 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 periodo allá en León hasta el momento León llevaría se estaría llevando la serie completa en el domo de la feria insisto, aún le queda 1 con 23 por jugarse, el equipo de Libertadores de Querétaro gana por ventaja muy amplia el equipo de Libertadores derrota a Dorados de Chihuahua por segunda noche consecutiva a tiempo extra se fue el equipo de Plateros contra el equipo de Aguascalientes la combinación que viene siendo la pantalla al centro de la vela y por supuesto ahora sí que la animación del sonido local todo esto se combina para venir al básquetbol y disfrutarlo además de la emoción, además del encanto de las forristas, además de las graciosas ocurrencias de Cash de la mascota también las bromas de la pantalla por supuesto pues lo hace de manera muy ambientosa y sanerosa anima a niveles de buen Josh Trujillo y bueno la interrogante es ahorita que están dando los resultados mi querido Eddy en el sentido del equipo de Fuerza Regia de Monterrey porque esta mañana amanecieron empatados en el primer puesto combinándose con la derrota de Monterrey la victoria de Salisco el día de hoy y en este momento le podemos decir pues que Fuerza Regia está perdiendo está cayendo 82 a 76 este equipo de las abejas de León se ha convertido en un referente en este básquetbol y de ser así imagínese usted cómo van a hacer las cosas cómo van a amanecer las cosas el día de mañana aquí estamos viendo parte de la pantalla cómo juega el bien la viejita mi querido Alfonso y bueno señores estamos a 2 con 48 que se renúmen las acciones de esta forma vamos a hacer una pausa y regresamos y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos nuevamente con ustedes estamos ya prácticamente para arrancar lo que va a ser el tercer periodo de este juego les restan ya prácticamente escasos segundos y bueno la gente entretenida y eso nos da un enorme gusto el sonido local las promociones que se van haciendo precisamente las firmas comerciales que están sosteniendo este espectáculo del básquetbol de de Soles de Mexicali en este escenario del PSP cuando ya están listos los equipos para entrar en acción listas las quintetas con Dante Clark así también Dante Parker Javier Carter Lucas Martínez y Keith Thompson por parte del equipo de los Soles el equipo de los astros de Jalisco viene con Karim Rodríguez Eric Thomas Jerem Anderson Jordan Longridge y Ruggs De Bishop precisamente la quinteta para arrancar lo que viene siendo el tercer periodo ya se prepara de este buen Edebal Montes para la narración del tercer periodo de este juego segundo fuerza el equipo de Soles de Mexicali y el equipo de astros de Jalisco adelante mi querido Edebal Montes gracias Alfonso estamos de regreso señores para continuar con lo que será este tercer periodo allá viene el equipo de astros de Jalisco ya lo comentaba Titi Cortés Jordan Longridge Ruggs De Bishop Karim Esco Rodríguez y Jet Lederberg que manda el equipo de Sergio Valdomillas Mexicali con Parker con Clark Thompson Luke Martínez y Andrew Smith Javier Carter a la banca Jonathan Loverish con todo el tiempo falla rebote defensivo de Dante Clark acá viene Dante Dante Clark abre para el señor Hollis Thompson Hollis Thompson de media distancia que bonito lanza este hombre tiene una manera de su mecánica disparo un arco iris hermoso que le da esa parábola a la Molten la trata muy bien a la Molten hay que tratarla con cariño y te va a dar buenas cosas acá viene Jeff Lederberg arriba Jeff abre para Brooks De Bishop buena falta de Martínez porque evita la canasta sencilla de trámite del jugador por segundo año con la organización del equipo de astros de Jalisco Brooks De Bishop el jugador más alto de todo el partido 2 metros 6 de estatura 25 años viene de jugar en Europa en Kosovo promediando 10 puntos y 7 rebotes por partido este hombre que ayer tuvo 16 unidades Brooks adentro primer tiro libre para Brooks De Bishop acá vendrá por uno más este ex jugador de muy buenas vaya cualidades saludos a mi querido amigo Marco Rodríguez es la voz oficial de astros de Jalisco en la crónica allá en la arena astros que tuvimos la fortuna y el privilegio de compartir colaboración trabajo en el primer juego y en el último en la final saludos mi querido Marco Rodríguez un profesional de la comunicación deportiva acá viene abre para Andrew Smith parece una falta Brooks De Bishop se queda con la voz y acá viene Jeff Lederberg abre para Tití Cortés Tití abre para Jeff Jeff no la piensa dos veces lanza que bombazo de Jeff Lederberg este hombre super for a red consiguiendo unidad de Jeff acá viene Parker adonte Parker con quien va abre para Holly Thompson de retirada Holly Thompson complicado Andrew Smith regresa para Lucas Martínez lo iba a intentar Luke abre bien con Parker acá viene adonte Parker no me digas Parker no me digas Parker ahí está Josh Parker su primer triple en esta noche aquí está Dante Parker con las tres unidades Alfonso están espirados prácticamente 61 unidades Karim Scott Rodríguez qué buen palmeo por parte de Andrew Smith con inteligencia le entrega la muerte a Dante Clark acá viene Dante Clark con la marca de Karim Scott Rodríguez Dante para Andrew Smith Parker acá viene Parker sigue Parker con Kimba Parker vamos a ver qué hace el jugador norteamericano ya campeón con Mexicano temporada 2020 adonte Parker buena pantalla qué buena pantalla de Andrew Smith Andrew Smith nos esperaba el pase Andrew Smith con los puntos muy buena jugada y acá viene el equipo de Astros de Jalisco 64-47 lo gana Mexicali acá viene Cristian Titi Cortés con Kimba vamos a ver acá viene Titi con quien juega doble marca abre para Jordan Lovitz Jordan Lovitz con tiempo espacio para Jet Letterberg otra vez este hombre es un jugadorazo Jet Letterberg consiguiendo unidades qué partido por parte de este norteamericano ahorita vamos a darle la cuenta de cuántos puntos lleva acá se iba cayendo Lucas Martínez se equivoca Luke en esa jugada no ha sido un pase un partido nada fácil para para Lucas Martínez en su regreso pero esto conforme vaya avanzando pues van a hacer mejor las cosas para Lucas Martínez pero mientras tanto muy activo muy activa la página de Facebook del equipo de los afros de Jalisco muchos comentarios en torno a la actuación que está teniendo el equipo de los astros el equipo de Virgibar Gormillos en esta noche 50 unidades 50 puntos está el equipo en este momento el equipo de los astros de Jalisco 64 puntos los soles de Mexicali falló el primer tiro libre de Jordan Lovitz va a venir con el segundo este gran jugador la temporada pasada tocando fue a fallar Jordan Lovitz falló este 5 tiro libre que falla Jordan Lovitz increíble acá viene Parker con la molte a Dante Parker la marca de Christian Cortés sigue Parker abre para Holly Thompson Holly Thompson con la marca de Jordan Lovitz buena jugada defensiva por parte de Lovitz acá viene Dante Clark Dante Clark arriba Dante Clark abre para Parker Lucas Martínez arriba Lucas Martínez vaya rebote el señor Holly Thompson se queda con la molte ¿en quién? va a ser para para Mexicali y para el equipo de soles peleando la jugada el equipo de Mexicali genera ese esfuerzo frutos y mantiene en viva la posesión con 14 segundos viene Parker en la marca de Jeff Lerber de Lucas Martínez pantalla de Lucas qué buena pantalla de Lucas arriba ya contacto rebote de Thompson abre para Martínez acá viene Lucas Lucas para Dante Clark Dante Clark sigue doble marca para Clark tira al sida y complicamos Clark había que soltar la molte pero a un compañero abre para Christian Cortés quiere alimentar a Jordan Lover acá viene Jeff Lerber qué jugadorazo es este hombre 35 años de edad y viene con un gran baloncesto aparece Karim Escor Rodríguez la diferencia ya son de 11 unidades mientras va a pedir un tiempo afuera el jugador Thompson con la molte ya no está solicitando el tiempo afuera el entrenador del equipo de soles de Mexicali acá viene Hollis Thompson y acá van a pedir el tiempo el equipo de Jalisco ha incrementado su defensiva y ha imposibilitado los accesos al equipo de los soles de Mexicali y el nivel de reacción también sorprende de sobremanera por lo cual lo tienen ahora con 53 puntos en el juego tiempo afuera para la banca de soles de Mexicali aprovechamos para dar las siguientes recomendaciones porque Sara Restaurante el mejor restaurante de comida mexicana de Mexicali amigos la tradición es muy importante y más cuando se conserva la calidad sabor y servicio Sara Restaurante es todo esto tradición calidad sabor y servicio Sara es un restaurante para las familias cachanillas y sus invitados su comida y mente amigable hace la diferencia tradición desde 1971 Sara Restaurante el mejor restaurante de Mexicali Carlos que viene es Córdoba saludos cordiales Taz Morrison están atentos en esta transmisión Marial Carrasco vamos Astros tranquilos si se puede Iván Eduardo Mesa vamos Mexicali también apoyando al equipo de los soles Esteban Torres Iván Eduardo Mesa Santa Cruz Juanis saludos checando esta transmisión gracias y bueno mientras tanto pues ahora sí que con este puntaje que está sosteniendo el equipo de los soles de Mexicali le podemos decir entonces que quien está encabezando la ofensiva es ni más ni menos que Dante Clark y Kate Thompson se están combinando con el ataque con 15 puntos ambos jugadores y que están sosteniendo prácticamente la reacción por parte del equipo de los soles de Mexicali en el territorio de los rebotes ahora sí que Andrew Smith con 6 rebotes en el juego 4 de Dante Clark y otros 4 también de Javier Carlos y si checamos el terreno de las asistencias bueno las asistencias ahora sí que los más asistentes son Dante Clark y Parker con 4 cada uno a mover ya el equipo de Astros de Jalisco acá viene Jeff Lederberg un amorazo Jeff arriba Jeff que pase para Brooke de Bishop se perdió la molte en Brooke de Bishop luego después Carter no puede bajar la tabla ya suena hasta el momento de Jeff 9 unidades de Jeff Lederberg viniendo desde la banca acá mueve el equipo de Astros de Jalisco hombre para Karim Scott Rodríguez desde San Diego California Jordan Lederberg siempre que viene Karim Scott Rodríguez tu familia aprovecha para venir a verlo aquí a este recinto la cercanía con la ciudad de San Diego del país vecino ah que triple por parte de Juti Cortés señores triple de Christian Cortés la diferencia es de 8 ahí está el equipo de Astros que está buscando regresar y acá viene el equipo de Astros abre para Karim Scott tiempo espacio de Karim Scott adentro el equipo de Astros se pone a 5 de diferencia en un tercer periodo complicadísimo para Mexicali que lo están perdiendo 17 a 7 cuarto intento de 3 puntos de Karim Scott segundo el cese de 3 puntos del mismo acá viene Dante Clark sigue Dante Clark arriba Dante Clark ah que buena jugada Dante Clark que complicada la canasta de Dante Clark disparo de media distancia acá Jordan Love cubierto por Lucas Martínez hay diferencia ofensiva se ríe Jordan Love porque no puede creer la jugada que le acaban de marcar la inteligencia y la madurez y el colmillo de Lucas Martínez Jordan Love en este juego en cuanto a faltas personales se refiere déjeme decirle que ha acumulado bueno la primera vamos con recomendaciones porque métele a este partido más emoción y para ello Caliente.mx para que disfrutes te damos mil pesos de regalo al registrarte con nosotros para que comiences a apostar ahora Caliente.mx Patrocinador Oficial de la LNVP Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales .chg Señores el balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional es la Molten y que se mueva que se mueva la Molten en las 14 plazas que hay en esta competencia La banca del equipo de los Astros ha aportado 30 puntos en este partido en tanto que la banca del equipo de los Sol de Mexicali ha aportado 17 unidades así que es una una diferencia muy amplia si estamos hablando pues que el equipo de Jalisco es un equipo que está marchando en la segunda posición un equipo más aguerrido con más puntaje que lo tiene precisamente peleando el primer puesto junto con fuerza regla de Monterrey no es para menos el equipo aporta tanto con jugadores iniciales como también de banca cosa que no sucede con el equipo de Soles pero en esta ocasión con 17 puntos fíjense nomás 16 unidades está aportando en el juego de manera total de manera general acá viene el equipo mexicana y de Astros ya con sus 10 jugadores a mover la Molten en el equipo de Soles con Lucas Martínez doble marca sobre Parker con quien van tiene que pasar la Molten rápidamente abre para Dante Parker la marca de toda en la duela por parte del equipo de Astros acá viene George Parker allá está George abre para el señor Howie Thompson la marca de Jonathan Machado del mexicano abre para Javier Carter cubierto por el señor Brooks de Bishop acá vienen con Luto Martínez Carter con Kepa Carter abre para Holly Thompson que buena jugada para Holly Thompson tenía el disparo completamente abierto Holly Thompson le dio mucha elevación a ese disparo y la defensiva hay que dársela también por buena Jonathan Machado acá viene Machado con Jeff Lederberg la pinta de Jeff arriba Jeff vaya rebote de Dante Clark ya acá viene el equipo de Mexicali con Dante ya va a buscar el ingreso Febres acá viene Dante Clark Eurostep abre para Josh Parker con Kema Parker va a reiniciar el ataque la marca de aquí San Cortés Parker Parker que buen pase para Lucas Martínez acá viene Holly Thompson arriba Holly Thompson falla rebote de Martínez bien alto Holly que buena jugada Lucas Martínez consigue el rebote y también irá por dos tiros libres el capitán de Soles de Mexicali pero mientras tanto es una falta por parte de Brooks de Bishop segunda falta para él en este juego va a ingresar José Febres pero va a ingresar por Lucas Martínez para que ingrese José Febres tendría que encestar el segundo tiro libre Lucas Martínez también dentro de las reglas que nos comentaba Oscar de Rojas Alfonso en la Copa Valúe es que después de los cinco minutos del tercer periodo en adelante los tiempos normales los tiempos regulares de un minuto de descanso suben a dos minutos de descanso los tiempos fuera regulares del tercer periodo cuando restan cinco minutos se da un minuto más de descanso y recordar a la gente que ya sabe o si no le comentamos que en el cuarto periodo los últimos dos minutos se dan los tiempos cortos que son dos tiempos cortos para cada equipo de treinta segundos y que cuando se piden los equipos no pueden ir a la banca tienen que estar de pie en la duela y que bueno que bueno esa observación de ampliar el tiempo de los tiempos fuera vaya a partir de lo que me estás comentando dado el cansancio que hay de los jugadores el desgaste vaya adelante rebote por parte de Dante Clark baja su séptimo rebote Dante Clark es una falta es la tercera falta colectiva y también Alfonso dentro de lo que hemos visto en las plazas estos como podemos llamarle a estos mi querido Alfonso estos apoyos visuales donde se marcan las faltas para uno como cronista para uno también como jugador seguramente pues simplemente viene a perfeccionar a trabajar esto que vemos aquí en pantalla este número 3 que ve usted ahí son las faltas que tienen los equipos que han entregado y bueno ya hay mejor visibilidad para poder de todas formas que el jugador esté consciente de cómo se está llevando el partido así que agradecidos con eso porque era complicado de repente llevar también el conteo para nosotros muy buena disposición por parte de la liga Nación adelante que triple por parte de Víctor Álvarez Mexicali vuelve a manejar la distancia ya son de 12 unidades adelante fíjate qué buena y buena disposición por parte de la liga nacional de baloncesto profesional usted ve esta luz verde que se convierte en luz roja cuando son ya los acumulados de faltas usted también lo puede ver en la pantalla usted está viendo en este momento 71.59 abajo usted ya está viendo tres marquitas en cada una de la numeración es donde está indicando también precisamente en su monitor en su pantalla de televisión o en su en su plataforma precisamente el conteo de las faltas colectivas excelente comentario mi querido Alfonso porque hoy la liga está en todas partes dispositivos móviles y también televisión acá viene Hollis Thompson abre para Febres de larga distancia Febres entra y sale ese disparo es un pérforo a red de larga distancia José Febres entró y salió acá viene con José András y de Texcoco el orgullo de Texcoco ah por poco y Víctor se entregó Álvarez abre para que monta Redick acá con quien mueve la multa en Karim Scott Karim Scott falla rebote de Hollis Thompson y acá viene Mexicali con Víctor le pide tranquilidad con quien va Víctor abre para Carter vamos a reiniciar el ataque tiene el fuerte contra que falta y que caballazo antideportiva Karim Scott ya se había visto en una situación así en playoff y en este escenario que en esta ocasión hay una falta muy dura que le está mandando precisamente en una antideportiva en jugar dos tiros libres y posición para Mexicali pero si tenemos la repetición ni se queja Karim Scott por la espalda la espalda baja empuja y se va la duela Dante Clark rápido hace la seña Mar Bermúdez de la falta antideportiva si tenemos la repetición para ver esa falta porque va por la espalda Karim Scott que rápidamente lo manda a la banca Sergio Valdomillos una falta nada profesional de Karim Scott vamos a ver aquí la repetición ven allá al lado izquierdo de la pantalla vamos a ver si se ve allá Karim Scott nos queda del otro costado aquí vamos a observar ahí ya entregó la falta y bien se alcanza pero una falta si tenemos más adelante la toma se lo vamos a agradecer acá viene Dante Clark con la jugada Dante Clark sigue Clark ya tiene cuatro faltas el equipo de Astros de Jalisco viene Dante acá viene Clark sigue Clark abre para Carter Carter para Febres que buen pase de Febres el pase adicional Chavonta Reddick arriba con la molten acá viene Tití Cortés dos disparos abiertos que ha fallado el señor José Febres Chavonta Reddick un favor que le han dado pocos minutos pero que sin duda es un favor importante Moisés Moisés para Tití Cortés sigue Tití allá Tití se encontró un camino enorme Tití con mucha fortuna Cristian Cortés consigue unidades 72-61 para Mexicali uno por 30 por jugar y bueno la diferencia pues ahora sí que se ha mantenido entre los 10 puntos más o menos en el sentido de que ese ritmo lleva este partido que si bien es cierto ha incrementado la defensiva del equipo de Jalisco faltas para Jeff Lederberg la recibe Javier Carter que buena asistencia estaba buscando Dante Clark los números de Dante Clark 18 puntos 6 rebotes 4 asistencias ha hecho de todo Dante Clark que le van a dar un descanso merecidísimo para que ingrese el de Hermosillo Sonora Alfonso Austreberto Tona el número 12 ingresa a la duela y bueno ahora sí que cuando se le llama ahí está siempre presto ni más ni menos que el de Hermosillo Sonora Austreberto son 11 puntos de diferencia lo que tiene arriba el equipo de los soles sobre los astros de Jalisco a este ritmo que llevamos de partido Alfonso el equipo de Mexicali pudiera pudiera estar llegando a los 90 puntos este partido ya habrá que revisar desde cuando Mexicali no anota 90 puntos en este torneo ahorita vamos a revisar las estadísticas porque sin duda alguna si se llegara a dar será pues una es una nota importante también en el poderío ofensivo del equipo de Mexicali 87 consigue contra Freseros ahorita vamos a comentarlo más adelante mientras tanto lo que podemos decir amigos es que Lucas Martínez ha incrementado ya tres faltas en lo que va después mientras tanto Ledbetter a la distancia en cuanto a faltas también podemos decir que por parte del equipo de Jalisco faltas personales en el juego por jugador pues ahora sí que con tres de ellas Monty Riddick es el que más ha cometido faltas con tres y también con tres Jonathan Machado acá viene el equipo de Mexicali con Javier Carter 50 segundos lo que le revisa en tercer periodo acá viene Parker va a arrastrar seguramente su defensivo Febres Febres fue un pase muy complicado Febres de esta forma vendrá ahora el equipo de Mexicali de nueva cuenta a reanudar y bueno revisando las estadísticas Alfonso en cuanto a los puntos Mexicali Alfonso no me vas a creer no ha llegado a 90 puntos lo máximo que ha llegado fue 87 contra Freseros no ha llegado a 90 puntos en toda la temporada acá viene Víctor Álvarez abre con Febres Víctor retoma la molte en 5 segundos 4 3 2 tiene que lanzarlo Febres Febres lanzó cualquier cosa acá viene Moisés Andrés acá viene con uh aquí por poco no hay violación y acá el foul y él cuenta por parte de Jovante Redick solicitaban paso de Jeff Lederberg no hay violación si hay foul y si hay cuenta así que puede recortar distancia a 10 puntos el equipo de Jalisco que sería para ellos muy importante para tomar con toda la agresividad el cuarto periodo Alfonso caray lo que son las cosas estaba reclamando una violación en el desplazamiento del propio eh sin embargo pues en ese momento que recibían la pelota estaba en movimiento entonces obviamente los señores siluantes son los que tienen la última palabra tiempo que está solicitando la banca del equipo de los soles con Manolo Hussein un partido realmente emocionante son ya 10 unidades la diferencia que tiene el equipo de los soles de arriba 74 a 64 seguramente tendremos un cuarto periodo de alarido y de emoción como fue el del día anterior el del día ayer donde Mexicali se fue al cuarto periodo con diferencia de uno arriba y al final pues el equipo de Astros tomó la ventaja muy temprano en el cuarto periodo que lo empezó a manejar con diferencia de 10 unidades hoy eh a diferencia de 10 74 a 64 lo gana el equipo de Mexicali con 28 segundos tiempo que pide el entrenador Manolo Hussein para buscar una jugada que le pueda seguir dando esa ventaja manejable al equipo de soles bueno mientras tanto amigos déjeme decirle a usted que en el terreno de las faltas y les que lo que más preocupa porque estamos viendo que por parte del equipo de Astros de Jalisco en cuanto a faltas personales ha incrementado con 3 continúa Riddick con 3 faltas con 2 Jonathan Machado 4 Jordan Loverich y es previstemente con esa acción de ofensiva que cometió hace unos momentos en este mismo tercer periodo pues lo tiene ya con 4 faltas el máximo cestador de Jalisco imagínese usted una falta más y esto pondría en una situación difícil al equipo de los Astros de Jalisco faltas personales por parte del equipo de los soles de Mexicali en ese terreno pues con 3 Lucas Martínez en este encuentro y 3 también José Febrez adelante acá viene Lucas Martínez con quien más tiene que desmarcarse rápidamente Víctor con esa velocidad obtiene la muerte acá viene Víctor vamos a ver que manda Manolo Hussein va a consumir tiempo Víctor Álvarez en el centro de la duela con la marca de Cristian Cortés tiene la pantalla de Andrew Smith es una pinta nada más acá viene Víctor que buena jugada de Manuel Hussein que jugadón de Manuel Hussein que jugada señor Manuel Hussein que manera utilizar la pizarra y acá Carímez con Rodríguez así manda a callar al PSF y señores con diferencia de 9 vamos a regresar de cuarto periodo caliente.mx acuesta con los mejores moños gana y dispenda tu dinero fácilmente con retiros rápidos caliente.mx más acción más diversión y Gracias por ver el video. 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 Todo listo señores para el cuarto periodo. Víctor Álvarez, Doug Martínez, Dante Clark, Thompson, Smith. Por el equipo de Astros, Andriazi, Cortés, Lerger, Lovridge y Japonta Reddick. Adelante Alfonso López Odiña con la crónica. Gracias mi querido Lava Londres. Los vamos amigos al cuarto y último periodo del juego. Son diferencia de nueve unidades lo que tiene arriba el equipo de los Oles son los Astros de Jalisco. Un equipo que está peleando el primer puesto junto con Fuerza Regia. En la tabla general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Movilidad por Guardia de Sonso. La marca es por parte de Jordan Lovridge. Cuidado por Lovridge porque tiene acumulados en faltas. Y de ser así, le están pidiendo revisión ahí a Cristian Cortés en esa jugada. Pero bueno, eso lo tiene que solicitar Sergio Valdeolmillos. Lo cierto es que ahí hay momentos de mucha suspicacia y le reclamo que es considerable por parte de Cristian Cortés. Va a utilizar el challenge, vamos a ver. No lo ha solicitado Sergio Valdeolmillos, vamos a ver ahorita. Pero bueno, Cristian Cortés está reclamando. Omar Bermúdez revisando entonces con el conexionado en la mesa de control. Y bueno, la decisión no, no procede. El mismo Sergio Valdeolmillos incluso está indicando que no es necesario. Entonces, tiende a final por parte del equipo de Soles, Víctor Álvarez. Por arriba entonces con Spinn. Spinn, el servicio entonces con Víctor Álvarez. Álvarez, cuidado porque se está extinguiendo el reloj de disparo. Oh señor, pues ahora sí que prácticamente de manera tardía se vio sorprendido por el reloj de disparo. Desconcentración por parte de Víctor Álvarez que no se dio cuenta lo que quedaba en el reloj de disparo. Y acá por eso ahí viene George Parker. Quiere enfriadad en este momento del partido porque la ventaja que era de 12 ahora ya se reduce a 9 unidades. Ingresa George Parker. Y bueno, va a ser entonces la confrontación en el pareo con Cristian Cortés. Es el jugador base del equipo de los Astros de Jalisco. En tanto que la presión está ejerciéndole de manera considerable el equipo de los Soles. Cristian Cortés con movilidad. Ahí se echó la defensa con quien se encuentra. Entonces es... Cuidado, violación en la jugada. Lo indica Mario Bermúdez. La pelota va a posesión del equipo de los Soles. Cuando tenemos, amigos, el marcador favoreciendo el equipo de caza con la diferencia de 9 puntos. Lucas Martínez con George Parker. Lucas lleva 3 faltas en el juego. Cuidado para combinarse entonces con Speer. Retrocede, no. Hay a Rodick. Ahí prácticamente se le mete en el camino. Pase votado entonces con Ledbetter. Ahora funciona el HoneyBook. Sensacional la triangulación. Cuando precisamente Titi Cortés, de Ledbetter, Titi Cortés, hacia Jordan Lovridge. Y la pelota precisamente del Jalisco funcionó por estar reclamando la falta. Así que, amigos, aquí estamos viendo la pelota por el saque de la línea final. Otra vez Lucas Martínez con las jugadas defensivas de manera espectacular. Lucas haciendo el trabajo físico del jugador mexicano. Bueno, Lucas desafiando a la mesa de control. Porque lleva 3 faltas en este partido. Vamos, amigos, en el cuarto y último periodo. El incipiente cuarto y último. Que seguramente va a ser del enemigo. Lucas Martínez recena la pelota. Moisés ante Asi lo marca. Es con Speer ahora. Donde Clark ronó a otro estemo. Pase votado. Directo con Lucas. Lucas en sexta. Excelente el pase con autoridad. Con determinación por parte de Nolte Clark. Hacia Lucas Martínez. Abajo de la tabla. Resuelve con dos unidades de manera tableriante. Detener. El otta que se le escapa. Prácticamente no tiene el control de la misma. Y bueno. Saliendo de una pantalla. Allá abajo. Lucas Martínez en la zona pintada. Recibe mano zurda. Que no es su fuerte. Pero bien trabajada. Logra definir contra el tablero. Y al roce del contacto del family cuenta Martínez. Que cambiando su juego. Ya no tanto disparo de larga distancia. Sino siendo más físico. En la zona guinda. Que usted ve en sus pantallas. Titi Cortés a la banca. Entra entonces Jeremy Anderson. Por parte del equipo de los Astros de Jalisco. Cuando el saque va a ser por producto de Jeffrey Leder. Leder. Cuidado. Riddick con la pelota. Riddick. Ganchito de Riddick. Y amigos. Logra encestar. De manera sensacional. Con un excelente salto. Para un gancho chicoteante. Con muñeca latiguiante. Y de esta manera amigos. Logra el doble. Por parte del equipo de Jalisco. Lucas Martínez. Pierde el control Lucas. Rescata nuevamente. Ante la marca de Depp Ehrer. Cuando nuevamente se frena. Está arrastrando la marca. Pierde el control de la misma. Y la pelota va a posesión del equipo de los Astros de Jalisco. Perdió el control Lucas Martínez. Y pierdió también la Molten. Ahora viene el equipo de Sergio Maldomigas. Que está buscando un regreso. Para toda la gente del Arena Astros. Mientras tanto. Dando la indicación ya. El jugador base. Jeremy Alderson. Por parte del equipo de los Astros de Jalisco. Con Scarif Scott. La control de la misma. Riddick le hace la pantalla. La aprovecha. Hay switcheo con. Smith. Smith se le da el pase botado hacia atrás. Muy bien. El pase ciego. Aprovecha Riddick. Para hacer la reacción. Cuando hay falta por parte de Smith. Es de Dante Clark. La falta va a ser abajo de Dante Clark. Dante Clark. Vamos a ver cuántas faltas lleva ya Dante Clark. Tercera falta para Dante Clark. Bueno. Mientras tanto amigos. El saque es por la línea final. No había mecánica de disparo. Ofensiva. Y ofensiva en la jugada. Tenemos entonces al equipo de. Los Soles de Mexicali. Al abordaje. Para hacer un saque lateral. Fuero del otro extremo prácticamente. Cuando el equipo. De los Astros de Jalisco. A esperar entonces el equipo de transición. Estamos hablando amigos de. Josh Parker. Excelente la combinación entonces con Thompson. Thompson. Tandería Thompson. Excelente el mate. Por parte de Smith. Andrew Smith resuelve. Excelente. Un enceste sensacional para rematar. Con dos puntos para el equipo de los Soles. Jeffrey. Se va entonces con Karim Scott. Pase por Ledbetter. Ledbetter. Salta. Suelta. Jumper. Exxon. En sueño para Bessa. Van a aportar tres puntos. Jeff Ledbetter. Por parte del equipo de los Astros de Jalisco. Dante Clark. Se va a apoyar. Cuidado con Thompson. Hollis Thompson. Vaya presión que está ejerciendo. Y bueno. Ahí se le mete Jordan Lowbridge. Le quitó el control mismo. No le dieron la falta. No le dieron la falta. El jugador de la NBA. Y lleva cuatro. Se quedó pensando que le iban a dar el combro. Pero no hay que pensar. Si no te dan el combro. Pues buscan dar el pase adicional. Porque pierde la posición el equipo de Mexicali. Y la diferencia nada más son ocho puntos. No es nada esta diferencia en el básquetbol. Y más cuando quedan siete minutos. Que es un mundo. Un mundo de partidos. Y bueno. Mientras tanto amigos. Tenemos a Anderson con la pelota. Cuidado. Porque ahora sí que hace una pantalla muy brusca. Brooks de Bishop. Y al filo de la falta ofensiva. Una pantalla muy fuerte de Brooks de Bishop. Sobre Adonte Parker. Bueno. Mientras tanto. Pues amigos. Vamos a decirle a usted. Que el saque es por parte de Anderson. Cinco patas recibidas. Sí. Exactamente. Oh sí. Cuidado. De verdad entonces. Por otro tema. Que Josh Parker. Trostó a ver de espaldas. Para apoyarse. Entonces. Bancas. Marlos Santos. Los ímpetus. Lucas Martínez. Parker. Es con Dante Clark. Es Andrés Smith. Recibe la pelota. El filo de la media luna. Ahora sí que simple y sencillamente la pelota. No llevaba dirección. Vamos a checar precisamente. Lo que viene siendo en cuanto a las faltas personales. Se refiere por parte del equipo de los cascos. De Jalisco. Ese se lo mueve aquí. Exactamente. Sí. Muy bien. Con tres entonces. Ledbetter con el control de la pelota. Botado con Jeremy Anders. Se metió por el hueco. Karim Scott. Está resolvido señor. La pelota no le pega. Prácticamente pega del acero. No entra a la canasta del equipo de los soldados. Excelente la finalidad. Ahora sí que con Quiro. Sin embargo roba la pelota. Karim Scott para escaparse entonces con el propio Jordan Lovridge. Y resuelve Lovridge. Quien prácticamente hace una dolentidad sensacional ofensiva por parte del equipo de los astros. Y clavando a mano derecha. Así que son 80 puntos ya por el equipo de los soldados. 74 ciudades. El equipo de los astros de Jalisco que se están acercando. La diferencia es de 6 puntos. Y aprovecha este momento de partido para que le metas una lanita de por medio. Aprovecha tu conocimiento de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y llévate una lanita de por medio apostando en Caliente.mx. Quien al registrar te va a regalar mil pesos de regalo. Para que comience a apostar ahora. No lo pienses más. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. También señores. Si usted viene a Mexicali. Aproveche y venga con los mejores. Los número uno. Los mejores hot dogs de Mexicali. Están con Raimundo Sillas. Hot dogs. Rice. Hot dogs de hamburguesas. Papas. La mejor calidad la encuentra con nosotros. Los auténticos. Con todo un menú. Para todo su gusto y su paladar. Venga con nosotros y recibirá la mejor atención. Y pida la carne arrachera en su hamburguesa. Así como también el hot dog de un cuarto de libra. Con la mejor calidad. Carne 100% de res. Estamos ubicados en Ríos de Mancita y Calle 13. Número 3398. En el planteamiento Villa Verde. Contamos con área de juegos para tus pequeños. Recuerda. Rice. Hot dog. Hoy seis Andrés y tres faltas en el juego. Faltas personales. Y sí. Tengo la venta. Exactamente cinco faltas recibidas de las que tenía entonces Jordan Obris. En el juego. Muy bien amigos. Estamos. Con seis que le quedan al reloj. Para que finalice este partido con el cuarto periodo. Cuando saque por la línea final por conducto de Lucas Martínez. Que conviene entonces con Josh Park. Darle movilidad en un cuadro con velocidad. Que si bien es cierto tenemos altura con Carter y con Thompson. Carter con movilidad. Le remata la pelota. Le roba el balón. Allí la movilidad por parte de Ledbetter. Se mete entonces con Lovridge. Lovridge recibe la falta. Y de manera atlética y deportiva lo hace ni más ni menos. El propio Javier Carter aceptando que ha cometido la falta. Y bueno. Lo cierto es que todavía no estamos en los acumulados. Pero como tenía mecánica de disparo el propio Jordan Lovridge. Lo manda entonces a la línea de los tiros. Una pérdida más de Mexicali. El esfuerzo de Carter hay que reconocérselo. Porque a pesar de que falla en la jugada. La pérdida va y regresa con una gran corrida para buscar el bloqueo. El caso de ayer Ledbetter me sorprende. Porque la habilidad de robar un balón. Y combinarse entonces con Jordan Lovridge. Para de esta manera armar un ataque sorpresivo. Pues esto tiene precisamente el equipo de Jalisco. Que se está acercando en el marcador. Se combina entonces con Carter. Carter se quita la marca con doble marcación. Thompson distancia larga. Thompson se resuelve. Tres puntos. Thompson atrás de la raya. Para aportar entonces para el equipo de los soles. Y lo tiene ahora con 83 unidades. Here. Anderson. La marca es por parte de los parques. La hay cortinas. Cuidado. Porque son pantallas muy bruscas. Cuando aquí Ledbetter le está recibiendo distancia larga. La pelota no chaquea. No entra a la ganasta. La pelota está rebasando la raya. Así que amigos. El equipo de los Astros de Jalisco. Está demostrando defensiva. Y por supuesto. Nivel de reacción sorprendente. Para buscar entonces venir de atrás. Mexicali no tiene ya faltas por dar al fondo. Una falta de Mexicali. Mandará caminando al equipo de Aps a los tiros libres. Anderson. Se combinó entonces con David Jobs. En un... Finalmente Scott recibe la pelota. Scott con movilidad. Suelta. Un flotado. Scott. Capriciuzo. La pelota está ingresando. La vela. El equipo de los Astros de Jalisco. Está haciendo su trabajo. Para buscar entonces venir de atrás. Lucas Martínez. Con el control del esférico. La marca es por parte de Ledbetter. Se va entonces con John Carter. Carter. Allá con... Dante Clark. Clark con movilidad. Clark dejadita en una pincelada de mano derecha. Elevándose en todo lo alto. Para aportar los puntos más por parte del equipo de los Soles. Jeremy Anderson. Se va en contra de la pelota. Para David Garza. Excelente el quinteo. Que está realizando Ledbetter. Para coordinarse entonces con... Jordan Lóbrez. Dos unidades para el equipo de los Astros de Jalisco. Y la reacción ahora no se hace esperar con Josh Parker por parte del equipo Soles. Dos over de espaldas. Poderidad en el dribleo. Se va entonces con Lucas Martínez para irse. Con Dolce Clark por la parte del centro. Quiere estar desmarcado. La marca es perimetral y extendida por parte del equipo de los Astros de Jalisco. Thompson. Hollis Thompson con movilidad. Thompson se va a... Ahora distancia al haga por parte de Dolce Clark. Tres puntos de Dolce Clark. Así que amigos. El basquetbolista del baloncesto de Turquía ahora es... Intenta y responde de la misma manera al equipo de Jalisco por conducto de Jeffrey Ledbetter. El número dos del equipo... De los Astros de Jalisco. Y esto tiene ahora 83 unidades para los Astros. 88 puntos para los Soles. Algo que con incredulidad le podemos decir. Es la batalla. La fuerza de reacción que está sosteniendo el equipo de los Soles. Al convertirse en un equipo muy defensivo. Y el nivel de reacción que está teniendo contra un equipo que tiene una excelente condición física para reaccionar. Como el equipo Astros de Jalisco. Va a vender bien cara la derrota del equipo de Astros. Y lo está haciendo. No por algo es el mejor. Bueno, el segundo mejor equipo en toda la liga. Parker con Thompson. Thompson. Uh, Parker. Por el otro extremo entonces con Lucas Martínez. Distancia larga. Falla Lucas. Se combina muy bien en Emolea entonces con Clark. Clark finalmente a Thompson. Al Thompson resuelve de tres unidades. Tres puntos para el equipo de los Soles. Mientras tanto Anderson reacciona. El equipo de Jalisco. Un jumper salta suelta. Fajiro. Y un move por parte de Jamie Anderson. Y un move por parte de Jamie Anderson. ¿Qué reacción le está teniendo el equipo de los Soles? Pero también el equipo de Jalisco cuando le están marcando un técnico a la banca del equipo de los Soles. Tres tiros y aparte de la técnica cuatro puntos puede aquí regalar Mexicali. Mira la reacción. Le está diciendo a su gente cálmense. Y es lo que él intenta transmitir porque él no es un entrenador exacerbado. Y precisamente les ha costado una marcación técnica por parte de los tributos. Adentro Jess Lederberg. 10 de 23 en triples el equipo de Mexicali que ya llegó a los 91 puntos por primera ocasión en toda la temporada. Pero eso no importa si hoy no te llevan la victoria Alfonso. Exactamente. Y además de eso te va a dar la posesión de la pelota el equipo de los Astros de Jalisco. Lo hace bueno entonces. ¿Pudiera conseguir hasta 7 puntos en esta posición? Sí. 91 unidades el equipo de los Soles de Mexicali. ¿Quién lo iba a decir? Se restan 3.28 el cronómetro para que finalice este juego. Y el público se arriba cuando Anderson Asselin siste. Esta jugada puede ser fundamental para el partido Alfonso. Habrá que acordarnos de esta jugada si Astros se lleva la victoria el día de hoy. Anderson. ¡Vaya Anderson! Thompson con la pelota. Se va a apoyar entonces con Dante Clark. Clark, cuidado, le zapan al esférico. Hace el esfuerzo. La pelota está rebasando la raya. Cuando Anderson y Clark caen en un forcejeo. Finalmente, amigos. Presión en toda la cancha. El público se anima. El juego ha tomado una intensidad realmente impresionante. Dos segundos para pasar la duela tiene Mexicali. Dos segundos. Precisamente el conteo en el saque lateral con Dante Clark. ¿Con quién se va a combinar entonces? ¿No? Con Parker. Con Parker. Parker para ahora. Trocemo entonces con Thompson. Finalmente. Aquí el momento de buscar el ataque. ¡Oh, bro! Queray, tú alcanzaste a ver mejor, mi querido, Eddy. Adelante. Gana Maldomillos. Robó la pelota del equipo de Astros. Pero cuando la roba, pisa la raya lateral. Jordan Loverich. Así que la fortuna para Mexicali es que va a tener catorce segundos en la posición. Noventa y un puntos el equipo de los Soles. Oye, ochenta y una unidades el equipo de los Astros de Jalisco. Cuando aquí está checando el árbitro en la mesa de control. Adelante. Que no pueden quedar catorce segundos. Porque tenía Mexicali la posesión para poder. Está, son dieciséis. Dieciséis unidades. Dieciséis segundos, vaya. Dieciséis segundos. En el reloj de disparo. Quieren dieciséis segundos. Para de esta manera reaccionar. Cuando, amigos. Pues el equipo de Jalisco. Con una manera, con un nivel de reacción realmente impresionante. Poco a poco. Se ha tratado de estar acercando. Cuando el tomado del juego lo ha tenido. En gran medida en este segundo tiempo. En estos dos periodos, el equipo de los Soles. Jordan Loverich. Donde Bichop. Bichop se le mete en el camino. Y el propio Cotter. Cuando Bichop se perfilaba hacia arriba. Ahora sí que. Al momento de intentar el enceste. La falta por parte de Cotter. Ya lleva cuatro. Una pérdida más de Mexicali. En un saque. Y acá vas a mandar al equipo distante. Caminando por tiros libres. Así de sufrida. Va a ser hoy. Este cierre de partido para Mexicali y para Astros. Cruz de Bichop. Cuarta falta de Javier Cárden. Cruz de Bichop. Prácticamente es una falta. Ahí no se pueden dar faltas ofensivas. En ese semicírculo que está ahí abajo. Así que vamos a ver. En ese desplazamiento que está haciendo precisamente en Eurostep. Es obligar a que el jugador defensivo. Se mueva. A regresarla un poco. A regresarla más, 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 más. De lo contrario sería entonces un ofensivo por parte de Clark. Aquí vamos a ver aquí en esta jugada. Aquí se va a ver. Vean la pierna izquierda de Jeff Letterberg. Aquí vamos. Ahí va Thompson. Ahí va Thompson. Está en movimiento Jeff. Sigue, sigue. Sigue. Sigue Jeff. Vamos a adelantarlo más. Y aquí vean. No, está extendido. No está en una posición natural Jeff. Inclusive ahí vean. Mueve la pierna derecha Jeff. Para mí es una falta personal de Jeff Letterberg. Que tendría que ser un foul y un cuenta. Así que vamos a ver. Para lo que para muchos. Será una jugada al final. Bien complicada. Pero en la toma se observa como el pie derecho. Inclusive lo arrastra también. Así que vamos a ver la repetición. Porque los silbantes la están revisando. Pero qué bueno. Qué bueno que están revisando de manera detenida. Ahora sí. Seguramente. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Omar Bermúdez. Y lo dictamina un internacional del básquetbol. Qué cobro, eh. Árbitro de una final de un campeonato mundial. Qué cobro tan complicado. Porque lo fijamos Alfonso. La verdad que. Y las tomas eran buenas. Muy buenas. Saque por el equipo de. De Jalisco. Ahí. La movilidad. El ESS. Sensacional. Tres puntos por parte. Del equipo. Por favor. De Jeremy Anderson. Llorando aquí. Ahora sí que sorprendiendo. La defensiva del equipo de los soles. Son ya 91 unidades. La diferencia es ya. De tres puntos. El equipo de los soles. 94-91. Un partido realmente emocionante. Podemos decir amigos. Que este juego ha sido el más emocionante. De los que hemos tenido. En transmisión para soles. En el PCF. Cuando menos. Porque la verdad de las cosas. Es que. Bueno. Clash en gira. Y de igual manera. Creemos que este es el partido más emocionante. Que ha ofrecido soles en la actual campaña. Importante defensa y ofensiva para ambos. Cuidado con Thompson. Movedita de Thompson. Cuidado. Dos tiros libres para Thompson. Lo mandan entonces a la línea de los tiros libres. Cuando hay precisamente allí. En el momento del desplazamiento. Recibe la falta. Y amigos. Le resta un minuto con cuatro segundos al reloj. Para que finalice. El cuarto. Período. Y este juego. Hollis Thompson tiene 21 puntos. Este jugador. Con paso en la NBA. 22 puntos. Siete rebotes. Tres asistencias. Partidazo. También de Hollis Thompson. Me gusta que los jugadores hoy. De Solis de Mexicali. Hoy hacen de todo. Todos son comprometidos en ataque y en defensa. Y eso es bien importante. Bueno amigos. Thompson ahora. Se está despachando entonces. Con 23 unidades. En lo que va este juego. Don Teclar. Con 23 de igual manera. Para hacer entonces. Los artífices ofensivos. Del equipo de los Solis. Que llenen ya esto. Con 96 unidades. Con 5 puntos de diferencia. Lo que tiene el equipo de los Solis. Arriba en el marcador. Y que ha mantenido el comando del juego. Eso desde. El. Tercer periodo. No me extrañaría para nada. La agresividad de Sergio Valdomíos. Con ese tiempo fuera. Que venga con una jugada de 3 puntos. Cuidado. Para meterle presión a Mexicali. Que igual el equipo de Astros. Aún no hay necesidad de lanzar el triple. Pero créanme lo que no. Les van a temblar las manos. Para lanzarlo. Tiene jugadores. Letales de esa área. Jeff Lederberg. También está. Karim Escoe Rodríguez. El mismo Jeremy Anderson. Jordan Lovridge. Es decir. De los 5 jugadores. Que están en duela. 4 son tiradores. Y Mexicali. Tiene que jugar con. Una inteligencia. Esa defensa. Una para evitar la canasta. Y también evitar la falta. Porque. A este momento del partido. Y Alfonso. Tanto Astros como Mexicali. Ya están en su límite de faltas. Y cualquier falta que entreguen. Van a mandar caminando. Fíjate lo que son las cosas. La banca del equipo de los Astros. Ha aportado 46 unidades. La banca del equipo. De los Soles de Mexicali. 24. Es decir. 46 contra 24. Hay banca. Que ha aportado. Su ofensiva. Sin embargo. Pues no le ha alcanzado. El equipo de los Astros. De Jalisco. Que tiene esto. Con diferencia de 5 puntos. Soles de Mexicali. 96 unidades. Y bueno. Seguramente. Pues esto se va a poner. Realmente emocionante. Ya. En su parte final. Gary Anderson. Con el saque. Cuando tiene allí. Precisamente. Con Jeffrey Lenderer. Para irse con. Riddick. La marca es por parte de. Javier Carter. Hay cortina. Hay switcheo también en la defensa. Se va a combinar entonces con Riddick. Media vuelta. Riddick. Está merea. Riddick. Fire. Riddick. La pelota rebasa la raya. La pelota va a posesión del equipo de los Soles. Y tiene la posesión más el equipo. Para de esta manera mantener. La diferencia en su favor. Marcación del equipo de Jalisco. En toda la cancha. Cuando el saque va a ser por la línea final. Entonces. Con Don Declan. Cuando ya en el extremo se encuentra Javier Carter. La marca es con Riddick. Mientras tanto amigos. El saque va a ser por parte del propio Clark. Con Lucas Martínez. Qué manera de desbarcarse Lucas. Con velocidad para quitarse entonces a Ledbetter. Recibe Lucas Martínez. Martínez. Clark. Nuevamente. Ahí con Clark. Cuidado con la marcación. Excelente en el dribleo. Se va a apoyar entonces con Carter. Carter. Cuidado con Carter. Porque aquí amigos de la jugada. Thompson está recibiendo. Tenía que hacerlo de manera precipitada. Se estaba siguiendo el reloj de disparo. Lovridge. Para apoyarse entonces con. Karim Scott. A la distancia. Es con. Vaya. Infame el disparo. Qué oportunidad ha tenido el equipo de Jalisco. De reaccionar. Cuando ya prácticamente le quedan 13 segundos al clonómetro. Y la diferencia le está favoreciendo el equipo de los Soles de Mexicali. Y nos eleva la afición de Mexicali. Porque era importante regresar a la victoria aquí en el PSF. Y Mexicali hoy dando un partido. El más defensivo y ofensivamente hablando con mejor calidad. Clark con la pelota para irse entonces con Parker. Parker recibe la falta por parte de Jeremy Anderson. Lo manda entonces a la línea de los Silos Libres. Para que de esta manera el equipo de los Soles prácticamente amplíe la diferencia. Y déjeme decirle a usted que Fuerza Regia ha perdido el día de hoy. Y también con este resultado parcial que estamos teniendo hasta el momento. Puede mantener las cosas al parejo entre Fuerza Regia y el equipo de Jalisco. Es César Parker. De manera que seguirán entonces compartiendo el liderato tanto Jalisco como Fuerza Regia. Lo cierto es que el equipo de los Soles seguramente va a mantener esta diferencia. Está fallando Parker. Es que reacción por parte de Jordan Lovridge. Gary Anderson con velocidad. Se está siguiendo el tiempo. Anderson se mete. Cuidado. Se eleva. Para buscar el encesto de la 23 unidades. La pelota a posesión del equipo de los Soles. Cuando ya prácticamente lo va a aprovechar para mantener esa diferencia en su favor. Y el público ahora sí que se anima para de esta manera amigos. Encaminarse a buscar el triunfo a Thompson. Es con Clark. Recibe la falta por parte de Ledbetter. Y bueno de manera brusca ahí. Caballazo. Ahora sí que de manera chacalesca. Y bueno finalmente amigos Clark. Es apoyado por sus compañeros. Cuando ya prácticamente que puedes hacer entonces con 6 segundos. En tanto que ya son 5 faltas. Tiene que irse. Jeff Ledbetter se va a la banca entonces. Acumulados. Como le han pegado a Dante Clark ahora. Bastante. Karim Scott Rodríguez un espaldazo. Y ahora Jeff Ledbetter le deja esa rodilla. Dos fríos libres para el señor Dante Clark. Y ya va a ingresar también a Andre Smith. Andre Smith regresa a la vela. Sale entonces a la banca. Carter. ¿Cómo mejoró Carter a Alfonso? Bastante. Fíjate que nos gustó mucho. Estos últimos dos partidos una cara bien diferente de Javier Carter. La pelota no ingresa. Ahí Thompson le da el ánimo respetivo al propio Clark. Vamos a ver cómo le va con el siguiente disparo. Lo cierto es que la diferencia está favoreciendo el equipo de los Soles. Cuando queda muy poco tiempo. 6. En el reloj de disparo. La posición. Cuidado. La diferencia está en juego el equipo de Astros. Sí. Son cuatro puntos de diferencia. Muy comprometido. Pero lo cierto es que solicitó tiempo el propio Sergio Valdormiño. Un triple. Y ay papá. Esto se va a poner. Yo te dije. Astros iba a vender bien cara la derrota. Y lo está haciendo en este tiempo corto. Donde los equipos tienen que estar de pie. 30 segundos únicamente. Y a buscar esa jugada. Jeffrey Lederberg. El día de ayer le estábamos dando el beneficio de la duda. El beneficio del inicio de campaña. A un equipo que prácticamente ha tenido el peor inicio en su historia. Y la verdad de las cosas. Hoy podemos decirle que teníamos razón. En el sentido de que sería otra fisionomía al equipo. Otra cara. Miren lo que son las cosas. Son Javier Carter. Estamos viendo en Javier Carter algo que no habíamos visto. Un mejor nivel de juego. Y bueno. La llegada de Thompson le ha dado un plus. Y fue realmente la recuperación de Lucas Martínez. Para compenetrarse entonces con jugadores como en este caso Parker. Que han sido realmente importantes. Sigue el equipo sin marca fuerte que digamos así. Let's better el equipo de Astros. El típico Cés con la pelota. Para irse entonces con Anderson. Anderson. Anderson distancia larga. Anderson. No va a encestar Anderson. Para de esta manera aportar el puntaje necesario. La diferencia es de un punto. Tres unidades entonces con Anderson. La pelota va a posesión del equipo de los soles. ¿Y qué va a pasar entonces cuando la diferencia es de un punto? Val de Olmillos con el reclamo. Moya Hidado aquí en la mesa de control. En tanto que pues lo hizo válido. Lo hizo bueno el disparo. De tres puntos Anderson. Para de esta manera poner el equipo de Jalisco en la pelea. Son amigos. Un punto de diferencia. Cuando quedan un segundo. Al cronómetro. Para que finalice. Se va a revisar. Este partido por supuesto que tiene que revisarse. Porque obviamente estamos hablando de un factor importante. Cuando el equipo está en ofensiva. Se va a revisar el tiempo. Van a revisar la cantidad de tiempo. Que es lo que resta. Usted lo puede ver aquí en la jugada. Son tres puntos de Jeremy Anderson. Qué canastón de Jeremy Anderson. Sí. Estábamos hablando de cuatro puntos de diferencia. Con esos tres puntos. Prácticamente esto ha puesto. En un juego que está. Realmente. En la cúspide. De una cadera en ebullición. Estamos hablando de un punto de diferencia. Nada más. Van a quedar dos puntos cinco. Dos con cinco décimas. Vamos a ver qué es lo que ven los oficiales. Alfonso. Para Mexicali. Para el señor Manuel Cruzén. Es de Mexicali tener la Molten. Es una jugada. Donde pueda recibir con tranquilidad. Y esos dos segundos. Que por lo menos uno se vaya en la falta. Y ya trabajarlo con los tiros libres. Aquí la falta precisamente. Que mandó entonces a la banca. A Ledbetter. Está acumulando cinco faltas. Entonces que se van a. A la banca. Y para que entraba entonces City Cortés en sustitución. Nadie se mueve de aquí al PCF. Mientras tanto aquí. O barco. Bermúdez checando. Precisamente. La acción. Esta fue la falta. De. Jeffrey. Ledbetter. Esto fue. Mucho antes. Hay mucho nerviosismo. Aquí en la victoria del estado. La casa de salud de Mexicali. El famoso PCF. De papelera San Francisco. Y señores. Qué partido. 97-96. Aún. La victoria. No se define para nadie. Sigue Omar Bermúdez. Ya viene Omar Bermúdez. Vamos. Vamos. 2.1 2.1 3.1 3.1 2.1 4.1 4.1 5.1 5.1 Bueno, mientras tanto, amigos, aquí los jugadores Están recibiendo las indicaciones Necesarias En torno a lo sucedido después De algunos análisis Que hace la tercia arbitral Para que de esta manera el equipo de los soles Y el equipo de los astros de Jalisco Ahora sí que echen toda la carne al asador Para buscar entonces finalizar El resultado del juego Aquí Manolo Suzen está pidiendo al público Que se meta y que se contenedre más En la intensidad de este juego Que la verdad de intensidad Es realmente considerable en el PSF Teníamos tiempo que no había vibrado de esta manera Un partido de basquetbol Como lo estamos viendo esta noche Cuando la pelota en posesiones Del equipo de los soles de Mexicali Con Josh Parker La marca es por parte de No, es precisamente Brookderichoff Parker, Parker votado entonces con Thompson Thompson recibe la falta Por parte de Jeremy Anderson Cuando ya prácticamente, amigos No alcanzaba a hacer precisamente el saque El reloj no se mueve Y precisamente lo manda entonces A la línea del obstinotivo Tiene que buscar encestar Porque la diferencia es de Tan solo un punto Y es importante ampliar esa diferencia Bombeadito Thompson lo hace bueno Hay tiempo todavía para Astros Así que tiene que meter este disparo Thompson Importante para Thompson Y para Mexicali este tiro libre Silencio Sepulcral amigos Aquí en el PSF Thompson tira bombeadito Al César Hollis Thompson Y amigos La sonrisa se le observa A Manolo Hussein Que de esta manera Pues ahora sí que Le da un respiro hondo y profundo A las aspiraciones del equipo De los soles de Mexicali Cuando ahora sí que todo queda En Sergio Evaldo Olmillos Y su equipo Astros de Jalisco Para ver que vas a hacer entonces Con un segundo Y dos Que te queda precisamente En el cronómetro No era mala idea Que fallara a propósito El segundo tiro libre Thompson El problema es que Cuando le das una indicación A un jugador De que falle de manera intencional Algo que no es habitual Que falle en tiro libre Muchas veces El hacer algo que nunca haces Que es fallarlo intencionalmente Puede llegar a pasar Que no llega ni al aro O que Te quieres meter antes del disparo Y que eso Le va a dar la posición Sin que se consuma el tiempo Al equipo Acá Es riesgoso Si hubiera fallado Thompson Tocando el aro El tiempo sigue En lo que Agarras La pelota Agarras la molte Ni pides tiempo fuera Le hubieran quedado Cinco décimas Que te gusta Vamos a ver de un lado El equipo de Astros Un segundo Es tiempo suficiente Para disparar No para botar Y disparar Es prácticamente Recibes y lanzas Aquí la indicación Para Mexicali es No falta Levanta las manos No te le pegues De masa al rival Porque Van a lanzar el triple O el triple No hay de otra Así que Mexicali Tiene que defender Con pinzas Adelante Y para Trippes Cuidado con el equipo De los Astros De Jalisco Titi Cortés Va a hacer el saque Por la línea lateral Así que amigos Solo queda El juego Que si bien es cierto Está favoreciendo El equipo de los Soles El juego Se puede decir También que está En el alambre Porque la reacción De un equipo Como Jalisco Lo sabemos Que por eso Lo mantiene Peleando en el liderato De la Liga Nacional De baloncesto Convencional El saque Es por producto De Titi Cortés Mientras tanto Camar Bermúdez Dando las indicaciones Y por supuesto Apotiendo las condiciones Idóneas Para el saque Por parte de Cristian Cortés La presión Por parte de Speed Para que reciba Entonces Karim Stott Se quedó corto En el disparo Finaliza El juego Y el equipo De los Soles Se apunta a la victoria Para llegar A su quinto triunfo En la cual campaña De la Liga Nacional De baloncesto Profesional El público Los celebra Los aplaude Y los vitorea Y de que manera También lo hace El propio Manolo José Van a usar El challenge Ya se van Los siluantes Allá va El comisario Va rápido El comisario Ya Se fue corriendo El comisario Vamos a ver Si no se regresan Alfonso Si Porque Sergio Valdomillos Retó la jugada Acá viene el comisario Allá está Ya regresó Bueno Fíjate Estábamos Vitoriando Esto Y el comisario Saló Rado Y veloz Porque los señores Siluantes Ya se perfilaban Hacia el cuarto Hacia El cuarto De ellos Donde ellos Prácticamente Y están solicitando Revisión No se va a dar Alfonso No se va a dar Lo dice Vamos a ver Yo quiero ver Yo quiero ver Esa jugada Otra vez Si nos la puede A ver Que la gente De producción Gana Mexicali 99-96 Solicitaba Valdomillos La revisión Se fue Pero si Corriendo El comisario A buscar Hablar con los silvantes Que ya se fueron A los vestidores Si podemos Ver esa repetición Para toda la gente Que nos sigue Que seguramente Está apoyando a Astros Tanto a Sol Es para que ellos Conozcan Que es lo que Se buscaba Revisar Por el equipo Visitante Que cierre De partido Se hizo Larguísimo El cuarto periodo Astros Vendió La derrota Carísima Carísima Que partido De caray En el caso De Pues ahora si Que todo quedó En Karim Scott Esta jugada Cuando lanza Cuando lanza Y bueno Pues ahí Prácticamente No No se ve nada No Se quejaba Karim Scott De un golpe En la cabeza No se ve Nada Pero en esta toma No se ve nada Gracias a la gente De producción Se va cayendo Karim Scott Busca vender la falta Así que Con esta toma Que vimos No hay falta No sé si Puede haber otra Donde se vea de frente Si hay algún contacto Pero así Pero así El equipo De Astros De Jalisco Vendiendo bien Cara La derrota En este momento De partido Que termina Así el encuentro 99-96 Sufrido El encuentro Para Mexicali Sufrido El encuentro Para Jalisco Así terminan 40 minutos De buen Básquetbol Bien lo decías El mejor partido De toda la temporada Para Mexicali En esta En esta campaña Que hoy se lleva La victoria Con un gran encuentro Al final Astros se lleva El cuarto periodo 29-23 Los últimos dos periodos Se lleva el equipo De Jalisco Que partido Que partido Señores Así arrancaban Las acciones Es un juego Edy Amigos de Astros Donde Soles Está llegando A 99 unidades Nunca había sucedido Esto En esta campaña Por supuesto Pero déjeme decirle Que vimos otra cara Del equipo De los Soles De Mexicali Al mando De Manolo Hussein Un jugador Sabla Como también siendo Javier Carter Que la verdad Se ha manejado Muy bien En su trabajo Y por supuesto De igual manera También la combinación Con un Lucas Martínez Así también Lucas Martínez El propio Josh Park Y por supuesto Thompson Que ha venido a poner La diferencia Y el plus En la base extranjera Para de esta manera Mantenerse entonces En la pelea Déjeme Le digo entonces Amigos Que el equipo De los Soles De Mexicali Asumó entonces Un total de 23 unidades Con Dante Clark 25 puntos Con Kate Thompson Que han hecho la diferencia Por parte del equipo De los Soles Por parte del equipo De los Astros De Jalisco Que se quedaron en el camino Con 13 unidades Con Karim Rodríguez Pero bueno El punto que se requería Para de esta manera Darle entonces Ahora sí Que el alcance necesario Fue fallido En un intento De 3 puntos Y en la última jugada Del encuentro Precisamente Son 15 unidades Para Jordan Lovridge 16 unidades Para Jeffrey Ledbetter Y bueno 14 puntos Para Christian Cortés Lo que son las cosas Se combinó La banca Y por supuesto Se combinó también La ofensiva titular Del equipo De los Astros De Jalisco Pero no les alcanzó El equipo De Sergio Valdornil Que partido Alfonso Así terminamos De esta parte Un señor Don Teclerc Que tuvo un partidazo 23 puntos 8 rebotes 7 asistencias Sin duda El jugador del partido Don Teclerc Pero que me dice Lo de Holly Thompson Que tuvo 25 unidades 7 rebotes 3 asistencias Sin duda También estos dos jugadores Hoy los extranjeros De Mexicali Estuvieron muy bien Un Lucas Martínez Que termina con 12 puntos Jugando agresivo En el poste bajo 7 rebotes 2 asistencias Para Mexicali Era ganar Y ganar confianza Ante uno De los mejores equipos De la liga Que hoy El equipo de Astros Jugó mejor que ayer Pero no le alcanzó Para la victoria Así Dentro de este partido Lo que fue sin duda Para Mexicali Pues regresaron La victoria Y pone sus números Con 5 y 11 Dividen aquí en Jalisco Y Mexicali Ahora van a prender El viaje Para jugar El próximo domingo Allá en Veracruz Contra el equipo De Halcones Rojos Esta noche Perdió el equipo De Fuerza Regia Ha perdido también El equipo de los Astros De Jalisco Siguen entonces Palma a palmo En el líder de datos De la liga nacional En cuanto a ganados Y perdidos Se refiere A ambas escuadras Pero bueno Esto le ha dado Una situación psicológica Positiva Al equipo de los Astros De Mexicali Y con estas dos Derrotas de los equipos Ni hubiera dado oportunidad A los equipos De media tabla De seguir peleando Por aspirar Y por agarrar Una mejor posición Y así De manera subsecuente Una calificación Ya lo había dicho Manolo Hussein He tomado este equipo Porque sé que se puede Llegar Y se puede alcanzar Eso lo dijo El día de su presentación En conferencia de prensa Mi amigo Tú estabas allá En la Copa Valúe Y me quedo precisamente Con esa indicación Que había dado Precisamente Carlos Martínez Cuando fue presentado En las plataformas De los Soles De Mexicali Y así se está viendo En cuanto a una nueva Aficionomía Una nueva cara Del equipo Soles De Mexicali Y bueno De esta forma Así viendo las jugadas En este resumen Thompson Andrew Smith Ahí con el palmeo Bien activo Luego Jeremy Anderson Jeff Lederberg Que tuvo un partidazo Al final se fue expulsado Jordan Lovridge También con un juego Muy completo Para Mexicali Hoy Los bombazos En triples Mexicali 10 de 24 En triples Teniendo un partido Redondo El equipo de Astros 16 de 34 En triples Mexicali En rebotes 24 Astros Mexicali Tuvo 40 rebotes El trabajo Defensivo De Mexicali Hoy fue grandioso El partido Que hoy Se lleva Mexicali A base de defensa Y que también La afición Se metió al partido Alfonso Y lo que me sorprendió También Es que el equipo De los Astros De Jalisco Si tenía banca Aportó 46 puntos Soles No tiene banca Aportó 24 unidades Se prácticamente Le dobleció Entonces De esta forma Estamos llegando A la parte final A agradecer su presencia Nos vemos En una siguiente transmisión Cuando Soles De Mexicali Saldrá En carretera Para jugar Contra el equipo De Alcones Rosas Después regresará Para recibir Al equipo De Mineros De Zacatecas A nombre de Alfonso López Trasviña Edy Abad Y todo el equipo De producción De IM Sport Le agradecemos Que se desvele Con nosotros Con el mejor Básquetbol Que hay en nuestro país La Liga Nacional De Banocesto Profesional Hoy gana Soles 99 y 96 Gracias Y excelente noche Acuesta con los mejores momios Gana y dispenda tu dinero Fácilmente Con retiros rápidos Caliente.mx Más acción Más diversión Más diversión Más diversión Y Más diversión Más diversión Gracias por ver el video. En PuntoCHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa, optimista, ganadora, con una actitud de cumplimiento, responsabilidad y ética, asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad, por más adversa que ésta sea. Gracias por ver el video.